Todo pasa, todo pasa, todo pasa Buenas tardes, bienvenidos a Arranca Todo Pasa en vivo hasta las 5 de la tarde Equipo completo señores Bravo Vamos, brajo Muy emocionante Vamos, carajo Un marto que corre entre nosotros Un clemente regresado de la ciudad feliz Trajo alfajores ¿Y qué alfajores? Traje ese Y una semana que ya largó Porque estamos a martes Hoy, a ver, déjame chequear 27 de febrero Este año somos 29 de febrero El jueves, día oficial de una buena Vamos a estar en 29 de febrero Un día que se produce una vez cada 4 años Es tremendo lo del 27 de febrero Porque pasa muy rápido el tiempo Cada medida que uno va cumpliendo años Pasa cada vez más rápido Y el verano desaparece Ya se te acaba el verano Porque marzo es verano pero no es verano Marzo ya no es verano No, marzo, bueno Si bien tiene 20 días en el verano Está bien Pero marzo A medida que vas cumpliendo años Cada vez es más verano marzo para mí Sí Porque te vas haciendo más grande Y vas diciendo ¡Eh, tranquilo! Cumpliendo años Todavía es verano Si no tenés hijos Marzo es el mes en el verano Marzo es el mes en el verano Es ideal No, es un lindo mes Volverá ayer Me gustó Paramos en la hamburguesería de Bandera Vamos a decirlo de esa manera Hay una hamburguesería de Bandera ahora No, no, no Estamos viendo La de nuestro arquero de la selección Que evidentemente tienen un... No, pero no es de Bandera No, bueno Pero uno se siente más argentino Más a que hizo el deal Con la petrolera de Bandera Claro, ahí está Están vinculados ahora en la ruta En joint venture Y mirá, te digo más Para que no parezca de juego para una En líneas generales En las estaciones de servicio de la ruta Esto yo lo había comprobado el año pasado Y creo que lo dije el año pasado Están en un muy buen nivel en la ruta Sí, subió el nivel de la estación Era como el peor lugar A donde parar a comer Y dijeron Vamos a competirle a las paradas para comer Exactamente Así que estuve ahí Con días bastante otoñales Disfrutando lo que me gusta a mí El petiteo Digamos, el cafeteo ¿Metiste playita o no? Ni siquiera ¿O playa con buzo? No, metí playita Conocí Chapa de Malal Porque está Lindo Chapa Contame Me interesa tu mirada de Chapa Me gustó mucho No te puedo decir Conocí al 100% Porque fui un día No, pero hay un centrito Un localcito Lugar para gastronomía Y playa Fui por la avenida Creo que es la Peralta Ramos Si mal no recuerdo Fui por la avenida derecho Ponele con la que llegás A las playas del Faro Sí En Mar del Plata Seguís media horita más No mucho más Puse en el GPS Claro, es más al sur que Mar del Plata Exacto Puse en el GPS Un cafecito hostel Que me había dicho Marcos Maqueda Como para tener una referencia Que da a una playa Que se llama Luna Roja Que es la que está más de moda Sí Y la verdad que Iba yo de chiquita Linda playa Me encantó Me encantó Me encantó el clima Me gustó la gente Me gustó el parador Comí muy rico Me tomé un cafecito En el hostel S La verdad que me pareció hermoso En Luna Roja te veo a un Astor Sianciarulo Sianciarulo, perdón Surfeando esas tablas Las viejas Las de la década del 50 Viste Esas que eran como demasiado largas Decía ¿Cómo las llevan? Sí, sí, sí Son tres monoambientes Lo que tiene a lo largo Hoy intercambié mensajes Con Astor Sianciarulo Porque también lo empecé a seguir ahora Porque me parece muy genio Vieron que Sí, sin duda Tocan 14 instrumentos a la hora Sí, claro, ¿no? Y lo que toca al bajo Aparte, impresionante Sí, tremendo Tremendo Toda esa familia como tocan Pero bueno La verdad que me gustó Esa cosita agreste Es hermosa Sobre todo en una época así Yo creo que te da lo que vas a buscar Mar del Plata Es una gran ciudad Y está bueno que lo sea Uno va a buscar un poco de asfalto Un poco de servicio Un poco de espectáculo Oferta gastronómica Es como que tiene todo eso No vas a una playita perdida Chapa no sé si es playita perdida Pero cumple con la idea De un lugar chico No, es un lugar donde Quienes han tenido un dinero En algún momento Han empezado a comprar terrenos Ya están la mayoría Muchos vendidos Porque se ve que se viene algo En algún momento Va a ser una playa Más de moda Pero con Mar del Plata Lo que me pasa Que me parece que le pasa A mucha gente Es que las fantasías Están muchas veces Para no cumplirlas Pero para que te mantengan vivo Que cada vez que yo me voy De Mar del Plata Digo Y este en algún momento Tiene que pasar Tiene que suceder Estacionar 6 meses por año 5 meses por año Gracias mi papá Sí, obvio Lo que pasa es que los 5 meses Tienen que ser septiembre-marzo Porque no va a ser tarde Marzo a septiembre Claro, un noviembre-abril Cuando uno ya está retirado Quizás Sobre todo noviembre-diciembre-marzo Más lindo que la temporada Que es más caos De las experiencias más lindas De laburar en casa Lo tuve en Mar del Plata Departamento Mirando al mar Computadora Un toque de fresco No hace falta ni ir a la playa La ves Como acá ves el mar desde arriba Esto es Siberia No quiero sembrar una polémica en el mar Ya que estamos hablando De Mar del Plata ¿Se puede apagar el aire ya que estamos? Que estamos con campera acá adentro Ya lo pidió Pero la consulta que les quiero hacer Es la siguiente Tienen un departamentito En Mar del Plata Hasta que cinturón llega la confianza Para prestar el departamentito Es primera línea familiar Y eso fue un tema Vienen amigos Y le piden Che Primer cordón Aparte No suele ser de una familia solo O sea Por ahí es de Hay cinco hermanos Entonces si cada uno Lo aprieta el cuñado El tío Tercer cordón No Primer cordón Ponele que es tuyo Claro Como decís Viene mi hermana Me dice Che vos en No sé Agosto no estás Bueno dale Te lo presto Mi hermana se lo presto Viene Un compañero de trabajo Y me dice Che vos que tenés un departamento En Mar del Plata Tengo que irme tres días A escribir un libro Me dice Ah bueno Te lo presto Te lo presto ¿Por qué se lo prestan? No entendí No 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 Escribir un libro sí No tres días ¿Qué pasó? Por el tres días Si es tres días Por el tres días En tres días Te pueden destruir el departamento Buena temporada Un tipo solo No es que va con trepibes Sí Yo lo que no haría es Para mí es primer cordón ¿Cuánto te cuesta vos por año ese departamento? Y bueno Hay que preguntarle MT Claro bueno Ese es el tema ¿Tocaste? Para mí es Sí Claro todos los meses Pago la expensa Este me la empato por lo menos Vas a vivir Tengo una Tengo una que podés hacer Me pedís el departamento Y no sos primer cordón Por tres días Te lo presto Ahora Cualquier boleta que encuentres ahí adentro La tenés que pagar Es boleta rusa No sabés que llega No va eso Porque boleta rusa Lo matás O sea mi papá prestó Porque es el departamento de la familia Lo presté Y en un momento Había llegado Boleta de luz Y de gas Y mi amiga Que estaba Usufructuando Las instalaciones La pagó Fue al Rapipago No sé qué Y pagó la boleta Y te hizo una captura Y te dijo Te pagué Me avisó Me dijo Que sale a tu viejo Y le digo No era necesario Me dice Bueno Me prestaron el departamento Gratis Es una manera De volver un poco Debe ser el mínimo El estándar Si no lo usa nadie El departamento Pagás un mínimo de luz Son caros los servicios En Mar del Plano En la costa atlántica En general No se usan Igual es poco No pero por ejemplo Hay un agua Es un fijo Y te lo ponen Si es caro caro Alguien contó Creo que en este programa Un oyente Que a un compañero de laburo Que tenía un departamento Le dijo Mirá Yo me doy maña Para arreglar cosas Dámelo a mí Esto Día a día Me voy con mi familia Mientras estoy de vacaciones Te arreglo cosas Y después vos venís Y ya la tenés resuelta Es espectacular Le hacés el listado Y ahí es un win-win Ahí es una situación Un win-win Un win-win total Pero si yo Yo por ejemplo Que no te arreglo nada Te caigo con mi familia Pagás un regio alquiler Ahí sí O algún centro Tirale algún regalo Le traje un Polémica del Mar Pero creo que lo podemos usar Para Polémica del Mar Porque tiene más aristas Lo guardamos para Polémica del Mar Pero tenemos tarjetitas Y estuvimos hablando Con nuestros amigos De la producción Y el entrañable Juan a la cabeza De algo que vamos a hacer Y qué cabeza Sí, la tarjetita dio Una vuelta entera Porque tiene premisa Y atención Con lo que viene Lo que proponía Juan Y nos vamos a subir Era Tarjetita Me gusta esto No sabía Es como en su momento Terumdato Bienvenido Es bueno Es el libro Juegatita Muy lindo Apetitero Esto es para vos Esto me encanta Juegatita Bueno Dicho esto Ah, pasé por el Maral 39 Nada, lo quería decir Lo vi Sacaste fotos ¿Hiciste algo? No tiene placa No dice nada Un minuto de silencio No sé la foto No me enfoje nada ¿Viste que te quedás mirando para arriba? Yo siempre hago la misma pregunta Cuando paso por ahí Le digo a Eduardo ¿Qué piso era? Una performance de breakdance 19 No tengo idea 11 Creo que es el piso Y no, me sorprendió el poco césped que había Eso me sorprendió Tremendo Bueno, no importa Lo que se había hablado es que la tarjetita ahora es Cada uno de nosotros va a tener que defender algo en determinada situación O sea, vamos a tener una premisa que ahora la voy a mencionar Y ante esa premisa en cada tarjeta va a haber algo que nosotros vamos a tener que defender En este caso, la premisa va a ser Llega a la Tierra una nave extraterrestre poderosa, fuerte Y nosotros le vamos a tener que ofrendar algo Lo que le vamos a ofrendar está en las tarjetas que nosotros no sabemos que es lo que tienen ¿Y qué puede ser? Desde un ser humano hasta un objeto Quizás te toca ofrendar una persona que no te cae bien o que amás Te toca ofrendar un objetito raro, una bebida, no sé Sacás acá y con el ejemplo la vamos a entender Digo, si lo estás explicando, se explica jugando Lo que lo saque es Juan, que es el otro que también Perfecto Aparte, el otro día fue muy bueno defendiendo el Corán Fue el Cuti Romero del Corán Sí Defendía a muerte el Corán Sí Hay cuatro tarjetas, le voy a agregar un nivel de dificultad Y le voy a pedir que ustedes me elijan la tarjeta Uy Porque tengo unos huevos así de grandes Es René Labán No, hacete ver, Juan Me gusta Éver y Cosele, pero Va a haber este, el año que viene va a haber también la tarjeta del techo nuestro Le elegí una tarjeta y se la pasé Llegó esa nave extraterrestre Nos saludamos a lo lejos Y yo me voy a acercar a la nave antes de que se vayan Con un objeto en mis manos Es un cassette Un VHS para ser más exactos Y es un compilado de bloopers ¿Por qué? Porque en el humor físico se resume el humor argentino Porque de alguna manera Va, el humor argentino La humanidad misma, te diría Vamos a salir del país Porque A partir de este tipo de accidentes Que uno podría verlo como un accidente Y otro como un chiste Yo sé que los extraterrestres van a pasar un gran momento Van a poder estudiar al ser humano En función a estos incidentes que tiene Y se van a ir a dormir Si es que duermen Con una sonrisa Yo te quiero preguntar algo Quiero preguntar El extraterrestre no tiene reproductor de VHS Claro, te quería preguntar eso ¿Cómo hacen para verlo? El extraterrestre agarra el VHS Le pone un dedo encima Ya está viendo lo que tiene Se le dispara la cabeza Olvídate La cinta Va de digital De digital a mental El dispositivo es lo que menos necesita O sea, es un contacto Pone ketchup y se lo come Una vez que todos hayamos defendido lo nuestro La oyentaba a tener que votar, obviamente Es más, te digo Era un pueblo alienígena bastante triste Cuando descubre este compilado de bloopers Dicen Empecemos a hacer esto Empecemos a reírnos de la caída de Astrontrink ¿Ves el futuro vos? No, estoy seguro que estos extraterrestres También se caían También se lastimaban Pero no se reían de eso Porque no tenían el objetivo De lo que resulta en el humor Es verdad que no reían Y a partir de esto reían No reían Y este compilado de bloopers Vino a salvar no solo la humanidad Sino también a este pueblo alienígena El blooper te hace reír Es buenísimo Aunque no quieras Te reís con una caída Un tortazo Me da bronca Algunos que me hacen reír Para mí son maravillosos Ese por ejemplo estuvo hecho Lo mató Planteo esto como para la mesa Pero sospechen de alguien Que no se ríe conmigo No, a mí me da mucha bronca Sospechan porque hay alguien Que te dice No le veo la gracia No, no Es algo tremendo Cuando le mostrás a alguien Y le mostrás Y te dice No, no Pero ya el momento Hay alguien haciendo equilibrio Que ya sabes que va a caer Pero ya te da gracia de antemano Decís No camines por esa cornisa Vas a caer Pará Y vamos a ir directamente a los bloopers Yo, para mí El sumum del blooper Es el que nunca cae Y está a punto de caer Sí, sí El que da una cantidad Una trayectoria Tiene una distancia Entre que arranca la caída Hasta que termina Impactando contra el piso A mí me gusta Grupo de señoras Sí, sí Ponele Más que señores Unas señoras Que se tiran agarradas de una soga Para cruzar un charco Sí, me encanta Se corta la soga Se resbala Todo me gusta Soy muy fan de los que No sabés si terminó realmente mal Me acuerdo uno Según uno murió Lo chocó un auto de frente Sí Murió Hay uno que es un cumpleaños infantil Que hay un hombre araña Y niños bailando Oh, sí Contra un paredón No, ese es uno Pero hay uno que tiran ¿Combraña que da una mortal? Hay uno que tiran un par de bengalas Adentro de unas De un salón Y de repente se llena de hubo Y no entendés Se escuchan gritos Decís como bueno Terminó mal El de la quinceañera Cayendo a la pileta También es muy simpático El del otro que maneja el auto También La diosa del verbo ahorrar Es muy progresista Entonces yo a veces Le muestro algún blooper De alguna persona Quizás No importa Mayor Iba a decir algo del cuerpo Y me dice Ay, pobre No, divertiste Mirá el pano que se da el goma Es que bueno Es que ahí también Los extraterrestres Van a poder ver un poco Nuestra miserabilidad O sea, es como Nos reímos un poco De lo que le pasó Por más grave que sea Bueno, decís que nos ven medio boludos A partir de eso Y este es como Bueno Viene con una bandera Con la cara de él Bueno, ojo Ojo porque después Yo digo Antes de defender lo nuestro Quizás Lo que tengo que decir Es quizás es un arma de doble filo Por lo que dijo Emi Si nos ven como boludos Quizás nos invaden I, I, I Ah, bueno Sos candidatazo infiltrado Esta es tuya A ver Quiero decir Arroba todo pasa 104.3 Voten por compilado de bloopers Esto es lo mejor que le podemos dar Pará que todavía no está publicado Pará un poquito Pará Emilce ¿Qué le vas a dar a esa nave extraterrestre? Le voy a dar a esta nave Una bala Acaba de declarar la guerra Impresionante No, contrariamente a lo que vos decís Para salvarlo, no para protegerlos Yo lo que les voy a ofrecer es Que conozcan nuestro armamento Para que se defiendan de los seres humanos Lo que les voy a explicar es que hay buenos y malos Por supuesto yo soy buena Y yo les Claro Todos somos el bueno ¿Quién se dice el malo? Obviamente En esta vereda los buenos Allá los malos Y los malos Usan este tipo de artefactos Para matar Y le voy a No solo mostrar la bala Sino mostrar Todos los elementos que tenemos Para terminar con la vida De otro ser viviente Dicho esto Les voy a pedir que me muestren Sus elementos Porque aparte Le das una bala Más no un revólver No, el revólver no Se lo muestro La bala por un lado Exacto No le des de comer Exacto La bala por un lado El arma por el otro Le puedo mostrar grandes casos De gente muerta famosa En la que la bala tuvo Un colador Por ejemplo Un gruller Una traviata Para experto Un gruller Un pituto también les puedo llegar a mostrar Para explicarles Pero no es solo mostrar Vos le tenés que regalar Es mi ofrenda Y también les voy a contar La historia de Marcos Maqueda Cuando le regaló A un jefe suyo Una bala Al director de esta radio Le obsequió una bala Que todavía no entendemos por qué Pero bueno Es parte de explicar la humanidad Impresionante Está muy bien Está muy bien Yo creo que cuando le entrega la bala El extraterrestre la mira Y dice Yo con esto me limpio el culo Que no tengo Posiblemente Con las armas que tengo yo Es un cepillito interdental Pero ustedes no se imaginan Que los extraterrestres Las naves espaciales Es como las películas Que cuando te quieren atacar Te tiran un rayo No sé Yo cuando era chico Veía un dibujo animado Ponle gima En esas cosas Decía En vez de tirarle rayos Pégale un tiro Es mucho más sencillo hermano Pégale un tiro Viene a Jones hace 30 años Revoliendo Sale 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 Un tiro se acabó Exactamente Suficiente Tiro a la cara A la lona La cara más seguro O corazón Simplemente va a sacar una tarjeta Y va a defender Después de bala Después de blooper Acaso Que tienes para defender Ya se va a pagar Bueno A los extraterrestres Les quiero ofrendar algo Que yo creo que van a aceptar Con muchísima alegría Porque además Lo van a considerar Parte De su casta Le voy a ofrecer A Carlitos Persiavale El recientemente casado Carlitos Persiavale Un hombre que claramente Clara Mira Ahí está mirando al plato Está viendo al plato Que llega Y más a lo lejos Está viendo a Hitler Comiendo con Eva Braun Un strudel En Bariloche En la hermosísima Bariloche En Playa Bonita Para mí Carlitos Persiavale Representa la esencia Del humano Feliz Abierto a lo nuevo Abierto a las aventuras Abierto a conocer vida De otro planeta Carlitos en algunos espectáculos Se vestía Casi como nosotros Imaginábamos Que eran los extraterrestres Es decirles a ellos Les damos un gran ejemplar Una persona muy talentosa No saben lo bien Que habla por teléfono de línea Y por otro lado Llévenlo Cúmplanle un sueño Porque yo sé que ustedes son buenos Es un win-win Se llevan a Carlitos Y nosotros Nos sentimos bien Por regalárselo Tengo una pregunta Clement Se lo estás dando Se lo estás ofrendando O se lo estás devolviendo Es excelente la pregunta Porque para mí A la hora de hablar Por ese teléfono de línea Quizás descubrimos Que ese era el lenguaje de ellos Cuando no se entendía nada Yo te quiero agradecer la pregunta Porque abre mil puertas Digo una puerta Digo un portal Es un portal interdimensional Y en tu caso De las mascotas Pero eso ni hablar Me quiero celebrar La civilidad Con la que nos estamos Nadie agredió El argumento ajeno Más bien No, no, no Con mucho civismo Para que aprendan Nuestros gobernantes Otros programas ¿Sabés quiénes van a agredir? Seguramente los oyentes Que van a tener que elegir Uno de estos Igual Sí voy a pedir Sí voy a pedir A los extraterrestres Si a Carlitos Lo pueden llevar Con su reciente pareja Porque acaba de casarse Carlitos Preciable Y está pensando En ser papá Así que ojalá Ah, no sabía Sí Pero quizás Pueden adoptar Un extraterrestre Tranquilamente Sería ideal No sé cómo son Los trámites ahí Pero si el deseo está Es un paraíso fiscal Es un paraíso fiscal Ok Con los niños también Ahí se puede cualquier cosa Porque es una tierra De libertad Juan entrega bloopers Emilce Una bala Propia de la Velicosidad De una bronquita De la bronqui army Para que vean cómo lo toman Carlitos Preciabali Entrega Entrega Clemente Un número uno Les voy a dar A los alienígenas Ancestrales Algo para que Se lleven Y para que experimenten De primera mano La felicidad Porque la felicidad No está en un blooper La felicidad no está En saber defenderse Ni en escuchar a un par Como Carlitos Preciabali La felicidad ¿Dónde está? ¿Dónde? En las papilas gustativas Entonces le voy a dar La muestra más perfecta De lo que es La exquisitez El placer El sabor Les voy a dar Una chocotorta Para que se lleven Baja el extraterrestre Y le digo No me digas nada Hablo yo Después hablas vos Todo lo que quieras Tomá Y le doy una chocotorta Hecha por Emilce Como Pía En el cumpleaños de Juan Que salió A darle al policía Al oficial Que llegaba en su nave Llegaba en su nave A Villacrés Por decir Chocotorta oficial Dos extraterrestres Y yo lo filmé A los extraterrestres Casi me comó Muy bueno que le digas A los extraterrestres Dejame hablar a mí Chito la boca Chito la boca Chito la boca Y yo tampoco voy a hablar Chocotorta Una porción le voy a dar ¿Sabes de qué tamaño? De una chocolina Uy lo estás con ganas Una por una Son cinco de alto Dulce de chiquete Dulce de chiquete Y si los extraterrestres Son diabéticos Son como los amigos De cuatro patas Que si comen chocolate Se pueden llegar a morir Y vos de repente Te sacás un conflicto Pero me planteás Una hipótesis Absurda Clemente ¿Cómo van a ser? No pero está bien manejado Ya cayó un extraterrestre Que te vas a jugar Por si es diabético Por si le cae mal Nunca lo entrevistaste A Fabio Serpa Sí lo entrevisté Confirme que no hubo extraterrestres Hay más millones de celulares Que de personas Habría videos Lo mismo me planteaste vos Con la falta de videocasetera ¿Vos estás seguro Que el alienígena Va a entender Que eso se come? ¿Vos crees que sí? No le vas a mostrar vos Sí, sí Porque veía así Esta es la chocotorta Voy a hacer Lo que te traje Y muerde Y le saco la puntita Pero vos estás dando Y le vas a dar la puntita Imaginás que No, pero dos cosas Están dando por hecho Que tiene papilas gustativas Y segundo Que tiene boca Quizás no tiene una boca Yo creo que sí O no comen Me gustan tus quizás Son expresiones de deseo No, no, no Son maldades disfrazadas De preguntas Imaginás Si vos te querés comer A Carlitos Perciavale De postre chocotorta Entre la chocotorta Y Carlitos Perciavale ¿Qué querés comer? Perfecto No, no Las dos cosas a la vez Las dos cosas a la vez Tengo que reconocer Un déficit No estoy dando nada Para tomar La chocotorta En un momento Te deja el cuello caliente Claro Tenés la manga de gamulán El extraterrestre saliba mucho En el cuello Saliba mucho el extraterrestre No tiene problema con la sed Tenemos una encuesta En arroba Todo pasa 143 Dice Baja una nave espacial Y hay que darle una ofrenda Juan Un VHS Compilado de Bloopers Emi Una bala De hecho dice Un VHS Porque Chini Me está tirando al bombo Un VHS Cualquier cosa No Bloopers VHS Bloopers Clemen Carlitos Perciavale Dice en este caso También te está tirando al bombo Clemen Y Matías Chocolate dice No chocotorta Chini ¿Pero qué te pasa? Volvá a publicarla Hija de puta Volvá a la primaria Chini No hay uno que lo se pego Una bala El único que le pego Es a la bala Otra víctima De la falta de la educación Argentina Otra víctima Va ganando Carlitos Perciavale Pobrecita Nachita Ahora si podemos escuchar Mensajes Hagan fila Para declarar Por favor Buenas tardes Hola toditors ¿Cómo están? Yo creo que una categoría Infalible Es esa Los videos de ¿Por qué los hombres Viven menos? Mejijeo mucho con eso Mejijeo Mejijeo Es un concepto Que está medio de moda ¿No sabía? ¿Entra la privada? Sí Los videos Que son Chabones Mandándose mocos Y dándose palos Impresionantes Claro Recuerdo una imagen Que era un señor Metiéndose la boquilla La aspiradora En la boca Y la mujer mirándolo Como diciendo ¿Sabes cuál sale mucho de esos? El que apoyó una escalera Sobre un cajón de cervezas Para conseguir más altura Claro Y arriba le puso Una caja de zapatos Para el último Nada ¿No se acuerdan Ustedes de los videos De trazos de la muerte? No Que eran de los 80 Nos VHS Yo no los veía En los 80 Los vi más de grande Pero había uno Que era muy popular Que estaba en YouTube Que es desde adentro De un Renault 6 Un Renault 4 En un Safari En África Un señor Se baja Con su VHS A grabar a los leones Y la familia lo graba Desde adentro del auto Y vos ves como el señor Se acerca a los leones Sin percibir Que viene una mamá leona Por atrás Y lo convierte En un bambi En cuestión de 10 segundos Lo hace Lo almuerza Teta Aparte el chabón Al principio se resiste Y después ya vas a hacer Si ya es un cuerpo inerte Reboleado por una mamá leona Si si terrible Terrible Una mamá luchona Tremendo Tremendo Arroba Apolo Keller Paula Directamente creo que vota Por los bloopers Porque dice Video gracioso en lancha Y comparte esa comitiva Que va en la lancha Y que van volando De a uno Que van desapareciendo De la lancha Mensaje por favor Gonzalo adelante Buenas tardes Una sola cosa chicos Les quiero decir Con mucho pesar Con muchísima tristeza En mil cera La mejor en un dato Y Nada más ¿Por qué comparan con un dato? Pero chicos No te favorece que compare No es un dato esto Era una apertura de martes No es un dato Claro No, no, no ¿Sabes lo que? Voy a traer algo Que está sucediendo en redes Las feministas Están en contra de las mujeres Últimamente Y este es un ejemplo ¿Ah sí? Dijo Chini Hoy estuvo Hoy estuvo un polémico Estuvo polémico ¿Cómo las feministas En contra de las mujeres? Hay como una ¿Es un contrasentido? No En la actualidad no Hay como un ataque En contra de las mujeres ¿Me explicas? Hay un ataque interno A las que están En algunos lugares No me quiero poner A hablar en serio No, no Pero ahora me introdujiste El tema Contamelón Que sea de qué se trata O que no sé Ni de qué hablas Mujeres que están En situación De Calle Ah, perdón De Abro comillas Poder en medios O sea Al frente de programas O lo que sea Que son criticadas Por otras Como diciéndole Luego tenés que Mostrar más Insistir más Feministas retando A que las mujeres Sean más feministas Sí O a que ocupen Más lugares Cada vez más chico Va a ser el feminismo Decían así Es como Están echando a todas Las que podrían ser Está dificilísimo El modo mi ley Digo, le pego a los aliados Ya no le pego a los enemigos No, y contándose las costillas Hiciste mucho Poco o nada Y te hago una pregunta Ah, pero tienen La autoridad moral Están como en el estatus Entiendo que creen que sí Son las dueñas Ya empezaste a engranar Y todavía Si siquiera sabés De qué está hablando No, no El modo de pensamiento Y vos qué hiciste, flaca No, mentira Te callaste cuatro años Sí, sí, cuatro años Sobre la llena Porque ustedes no me dejaron No dijiste lo que una feminista Quería que digas Y eso puede ser un pecado mortal ¿No? Definitivamente Si no dijiste algo Que alguien creyó Que debías decir Sí, es eso Arroba Chris Katz Dice La risa es contagiosa Voy por esa No sé si habla de los bloopers O de Carlitos Perti Las dos Para mí es una chocotorta Se te dibuja una sonrisa Instantáneamente en el rostro No hay manera Es la felicidad Hecha comida No, porque si quizás Los extraterrestres Pasaron por la casa Osvaldo Gross Antes Y Osvaldo Gross Le dijo Cualquier cosa Les ofrezcan No acepte No es una chocotorta No es una torta No te conviene Bueno Es nada o chocotorta Si querés comer O no Yo me tiro de cabeza Con una chocotorta Carlitos Perti Y también El mundo El mundo de los pasteleros Por ahí Ningunea Al postre nacional Es lo que pasa siempre Con las cosas populares Si alguna vez fui Y un pastelero había hecho torta No me piden chocotorta Con cara de Soy un idiota Si elijo chocotorta Le tuve que decir Me encanta chocotorta Disculpame Pero es que aparte Hay un arte El trío de cítricos Con no sé qué Un hombre de seis renglones Está buenísimo Pero dame una chocotorta Hola Hola chicos Chicas Nada Venía manejando Escuchando la radio Venía tan entretenido Y concentrado con ustedes Que me acabo de pasar De bajada Así que nada Para que sepan Que siempre están haciendo Un excelente programa Gracias Muchas gracias No hay opinión Y no hay polémica Mr. Night Guy Trae la polémica Porque dice Ese postre Con galletitas Es la aberración Más grande Sobre la tierra Casi como provocando A los alienígenas Como diciendo Tomá te doy esto Vamos a la guerra directo Discrepo y voy a decir Por qué No A ustedes les parece Que comieron la misma chocotorta En todos lados Aparte Hay algunas que son Excelentes Y otras que son una mierda ¿Sabes por qué Le parece una aberración? Porque es popular Porque es popular Porque hay 500 postres Que no le gustan Pero no le parecen Una aberración Del clan Como le gusta Mucha gente Para destacarse Y ser especial Tenés que decir El día que gane El día que gane La palma de oro En canes Ahí van a aceptar La chocotorta No es la chocotorta cualquiera Porcentaje de queso crema Y dulce Sí, hay feas y ricas Como cualquier postre ¿Cuán en bebidas Están las galletitas? Vos tenés que defender A la bala Si, estoy defendiendo La chocotorta La chocotorta Está defendiendo la bala ¿Una bala? Uno más Dos balas Uno más, por favor Hola toditos Un saludo Aguante Matías Con la chocotorta Tomá Yo como diabético Declarado 40 años Con mi amiga acá Que está quedando conmigo Vos me decís a mí Que vas a regalar Una porción de chocotorta No me importa el tamaño Mirá que me llevo No me importa el tamaño Es el permitido Yo me clavo La porción de chocotorta Y nos vemos Después veremos Como Qué es lo que dice el glucómetro O sea ¿Se entiende? Pablo desde el otro lado Bien Aguante la chocotorta Vamos Matías Te digo más Es un postre Se entrega un pico Gracias Ahí se va Es un postre para mí Que es tan rica La combinación Que puede estar mal hecha Que me la banco Hasta en vaso ¿Ubicás? Cuando viene Sí De construida Es un vaso Que no Sí, como es medio tiramiciada La galletita Medio rota La galletita Pequeña burbujita Un poquitito Tienen que morir Haciendo algo placentero Que les guste mucho ¿Cómo quieren morir? Haciendo algo placentero Un gol de chile Este pibe está dispuesto Haciendo un gol de chileno Arriba de un escenario ¿Sabes? Dando lo mejor de mí Haciendo radio No, en serio Dando una noticia Una noticia Que le cambie la vida A los chiles Comiendo algo rico Comiendo algo rico Cagando Haciendo el amor Durmiendo Durmiendo Haciendo el amor No, creo que es elegible Pero queda una persona viva Con vos adentro Bueno, el problema es Loco Con vos adentro No, Matías Estreveno Estreveno ¿Con vos adentro? ¿Qué? Para mí Obvio Estás adentro igual ¿Qué es peor? Estás adentro Solo cambia el recipiente Para mí El orificio No estás tan adentro Para mí Comiendo algo rico No está tan bueno Porque siempre implica caída Siempre todo Estás comiendo parado Sentado ¿Sabés qué cosa me da mucho placer Y sería el lugar ideal? Dormir Durmiendo Es la mejor No, pero ahí Mirando un paisaje No, pero ahí hay algo Mirando un paisaje Un atardecer ¿Mugleando una boludez? No, pero para mí ¿Por qué no? Leyendo un tuit Para mí es Hoy yo ya tengo una Que me gustaría Que es viendo Los lobos marinos De Mar del Plata Estar así Diciendo Mirá qué lindo Ese parece un perrito Y los lobos marinos Dicen No, me muero Y me morfan a mí Sí, claro Que me morfen los lobos ¿Cómo pasamos el día A elegir tu muerte? ¿Cómo pasamos? Y no, porque el chabón este Dijo que estaba dispuesto A cualquier cosa Yo quiero preguntarle a Clemente Volviendo a Carlitos Gracias, loco Gracias Si a la hora de que Se lo llevan los alienígenos Lo hacen su mascota O lo convierten en su emperador No, no, es su rey ¿Es su esclavo sexual O es su rey? No, no, yo creo que ¿Cuántas cosas? Así como a nosotros Nos ha costado muchísimos años De codificarlo Yo creo que ellos Cuando lo vean No van a entender demasiado Y van a convertirse En ¿Viste cuando? ¿Viste esas? Líder de la secta De un culto Sí, esas historietas O series que había antes Que, ¿dónde está Timmy? Y de repente lo encuentran Con nueva tribu Y lo hicieron rey Bueno, lo mismo va a pasar Pero si vas a llegar Y vas a estar en un trono Y todo dice No sé, es este chabón Era esto Es el rey Carlitos ¿Tiene Gonza? Dale, ponga Toditos Yo le daría una entrada Para un recital Bien power En el que toda la energía Sea positiva No sé si tuvieran la chance De viajar al pasado Una entrada Para el ACDC de River El del DVD El mítico Como para que vean Lo que es la felicidad Conjunta Compartida La pasión La emoción Que entendieran Lo que genera Un evento cultural Lo que genera la música Para mí no Si pueden venir a la Tierra Con una nave espacial Tan re Porque aparte No sé si es ACDC O más el Colón Música clásica Yo lo llevaría a ver A Nahuel Penisi En la calle Flor Claro La verdad más arrancó Es más un Penisi Un imitador de Arjona Mirá que lindo este pibe Un imitador de Arjona Me gusta Tributo a Sabina En un bar de San Bernardo Eso Un café Berlín Andichango Yo lo llevaría A un mago Ernik A un baile de Jiménez Con un farina en la mano Que vaya a ver Tocó en el Kempe La mona Que vaya a ver a Rodrigo Vagoneta Con Brian Sarmiento Sí Espectáculos para darle Fátima Flores A Fátima Flores Por ahí la raptan O si no al Seat Media A Fiete Topaz Sí, claro que sí Ahí lo podemos meter Tranquilamente Me encantaría loco Increíble ¿Uno más tiene? Póngale Buena gente Para mí lo que hay que Ofrendarle Son los árboles De plata No eso Que en la primavera Nos matan a todos Sí A ver si ellos le encuentran Una utilidad Porque me parece Que no sirven para nada No, pero no es que se van a llevar todos Claro, pero no le entra a la nave No vienen a solucionarnos 8000 árboles De 40 metros de alto Medio difícil No se los pueden llevar Pero bueno No, no, no Confiamos en el inígena Edu Wolf dice Si le damos los bloopers Los extraterrestres Van a ver lo tonto Que somos los humanos Y lo fácil que le va a hacer Colonizarlos ¿Hay bloopers para ustedes De extraterrestres? Si alguien los grabara ¿Tienen bloopers? Comenzando por el goma Para mí sí Pero no se reían Se tropieza La nave se cae Para mí que baja Les queda hacer una pregunta Sube y cae Le sale bien Para mí que baja De un extraterrestre Y nos dice No sé en dónde hay un H&M Mi señora Para mí esa va a pasar Esa va a mi señora Ahora 25 minutos Estamos hablando De extraterrestres Mi pregunta es Yo sé lo que estoy viendo Ustedes cuando hablan De extraterrestres ¿Qué están viendo? El típico alienígena ¿Cómo es tu extraterrestre? El cabezón, gordito ¿Tiene boca, tiene ojo? El pibito de África Pero en verde No, no La cabeza triángulo Yo veo Yo no veo Es un humanoide A ver Pero no sé si tiene Las cuatro extremidades Como tenemos nosotros ¿Cinco de dos? Para mí no, no, no Dos de dos No, no, no Tiene antipar Tiene pinza Tiene como las ranas Tiene pinza Tiene ventosa No es verde Y no es azul Como Avatar ¿Tiene ojos grandes? No ¿Cómo que no? ¿Ves? Están hablando diferente Si a mí Fernando Bravo Me mostró No tiene ojos Pero ve Para mí, saben Se parecen todos a Hernán Drago Son un montón de Hernán Drago Son todos súper Perfecto Es como las fotos de Milley Que sube de sí mismo Se parece a Hernán Drago Para mí es así Todos a Hernán Drago Estamos un minuto Para abrir la ventana Uno más Famosos que parece a alguien Hola muchachos ¿Cómo están? Bueno, miren Yo voy a fundamentar Por qué no me gusta La chocotorta Sucede que cumplo años El 16 de enero Y la única forma De hacerme una torta Era hacer una chocotorta Porque no había elementos En los lugares de verano Y siempre comí chocotorta Y es el indicativo De que nunca me festejaron El cumpleaños Que se victimiza Ya te digo No, 16 de enero Voy a una casa de tortas Y le compro una torta De frutilla Fruto rojo La única chocotorta El 16 de enero La chocotorta No, yo cumplo el dinero Le tomo algo No te subas al bote No, no, no Te subas a la chocoteta No, lo que le tengo que decir Es que su mamita Es una vaga Por eso Hay torta en toda la Quizás no tenía mamita Quizás un bizcochuelo Le pones adentro un cereche Eso Comprás un bizcochuelo Hecho Si no tenés Porque en la casa que alquilas No hay molde No hay batidora Estamos descubriendo Que era la opción más fácil Le ponen dulce de leche Era la opción más fácil Para la mamá de él La mamá de él La resolvió siempre Con la más fácil Nunca fue a comprar una torta O a hacer una torta mejor Igual en una chocotorta Hay amor Hay mucho amor Para mí hay amor Sí, hay amor Y la mezcla es el dulce de leche Y la crema Se contempla a los niños Muy rica Si la mojada de galletita Es en Se le pone unos semillemas Unos rocklets Sí, sí Se le puede poner Por mí, no No, lo podemos No, bueno Que cada uno Para mí venís con un Eso es otro tema Venís con el frasquito Con los rocklets Y cada uno le pone Eso me gusta Pateando Es que van a pateando descalzo Sí me gusta con chocolate Descalzo Chocolate rallado ¿En qué mojas La galletita? Si hay niños Café con leche Lo probé con Nesquik Leche condensada Si es solo adultos Café Sí, a mí Yo prefiero café Para que tenga un contraste Si no duplica chocolate con chocolate Es un montón Para mí con cafecito Puede quedar muy bueno Y el nene que tome café Porque tarde o temprano Lo va a tomar El petitero Hablando de tomar Están compartiendo Que tomen whisky ¿Qué están compartiendo? Videos que no sé si están En la categoría blooper Pero hay uno que se Ve hace un tiempo Que es increíble Muertes Que es el de la mujer Que está hablando a cámara Y le pasa un mate A un nene De unos 11 o 11 años Que toma el mate Y se quema Está muy caliente Claro Se supone que tenemos Que empatizar con eso Pero no te podés No reír Del chabón Que va a servir Poné un mensaje Gonzalo No sé chocotorta Ni chocotorta La pastafrola Pastafrola Membrillo No hay con qué darme Banco Sí Chocotorta Muerte a la Mata pastafrola Muerte no De batata Bueno sí A esa muerte Es que yo prefiero De pastafrola De batata No no De membrillo Antes que una chocotorta Me gusta más una pastafrola Pero la pastaflora La pastaflora Yo la veo En una merienda Y la chocotorta La veo de postre También Además de cumpleaños De cumpleaños Una pastafrola Es la imagen más triste Que podés entregarle A nuestra audiencia Viene con una vela Río Una pastafrola Ah me odia Mi familia La chocotorta En la mezcla De dulce de leche Con el quesito crema Yo prefiero Que esté desbalanceado Así al quesito crema Para que tenga Un buen contraste Con el chocolate Y se sale Que rico Una chocotorta Rodrigo dice Los aliens chetos Se sacaron fotos Con nosotros Para carentear Vivajes cultural Y diversos Excelente Acá me saqué Con estos pobres O como los que van A la India A comprar telas Dicen los aliens Yo esta remera Me la reveló Alguien que vive En la tierra Buenísimo Voy a la tierra Y sobreviví Y me compré Esta remera Tiene un mensaje Gonzalonte Chicos no se si Es categoría postre Lo que hay que Darle ofrenda A los bichos Que vengan de afuera Pero Si es algo Que tenes en la heladera Un pedazo De queso y batata No Toma Arreglate Para mi el queso y dulce Es con membrillo Para mi es con membrillo El queso y dulce Pero bueno Entiendo que hay gente Que elige la batata A mi me gusta con batata Son menos que los nuestros Pero bueno Lo que no le dio A ninguno de nosotros Es música Porque no nos tocó En suerte En las tarjetas Claro Que creo que es lo que Realmente terminaría De decretar O la guerra O la amistad total De música ¿Qué le damos Los Beatles Así directamente? ¿O le damos Algo de Yo iría con música clásica Me parece que eso Es más pacificador No sé La sensación Que tengo Yo como Jijiji No Jijiji Es agresivo Yo le doy Los Beatles Beatles No lo entienden Los Beatles No Les parece una porquería De 6.000 bandas iguales Pero esa es la primera De la mejor Y el alienígena No te toma ese argumento Ese argumento Los Beatles te van a esperar Le digo Claro Como la patafrola Y el whisky El polaco Le das uno El polaco A los 50 En el carretel Hay más Tiene más Dígalo ¿Cómo andan? Matu Te habla el tachero Pastelero Que te llevo ayer Fernando En taxi Mirá Un tiramisú De los que hago yo ¿Sí? Los colonizan Se vienen para la tierra Todos Te mete un tiramisú ¿Medio borrachito El tiramisú o no? Era autobombo Es pregunta ¿Puede tener o no? Siempre es café ¿No tiene algo de licor? Para mí Entré en duda Porque nunca hice tiramisú Pero a mí me gusta mucho Cuando no O sea La verdad que no me gustaba Hasta que probé en un lugar Me dijeron probalo, probalo Me encantó Y lo pido siempre Pero en ese lugar Para mí el truco es Emi, pensá en un tiramisú Y ahora pensalo Con un gustito de licor Y combina realmente No, no me gusta a mí el licor A mí me gusta Con un licornito borrachín Un capo Tenía una banda de chico Y en un momento No tenía laburo Y consiguió laburo Como quería ir a ver A los Guns N' Roses Me contó esta historia No tenía laburo Conoció a uno Que laburaba de seguridad Le dijo ¿No me llevas a mí? Sí Lo vio arriba del escenario De seguridad Lo dijeron Y vos arriba del escenario Guns N' Roses Impresionante Impresionante El tiramisú lleva Cognac o amaretto Qué rico el coñac Para mí sin alcohol Por favor No lo querés con alcohol Quiero sin alcohol Lleva café Sé que sos buena Haciendo un tiramisú Emi No, el tiramisú no Soy buena con el cheesecake El mejor cheesecake Que vas a comer en tu vida Estás colonizado Por Estados Unidos Brownies Brownies Crazy brownies Mousse de chocolate O mousse de dulce de leche Me salen muy bien los dos Qué pena Y me sale muy bien El volcán de chocolate No, eso ya es un montón Mousse y volcán de chocolate Sale bien el chocolate Wow Todo tiene chocolate Sí Como la vida No, la vida La vida no tiene chocolate La vida merece chocolate Y hago un tremendo bizcochuelo Muy esponjoso Lo apretás y vuelve Lo apretás y vuelve Si se quieren llevar Una muestra animal Una sola especie Un solo espécimen Para que conozcan ellos Claro, para que le demos Fidelito Yo le haría un arca de Noel Pero Uno solo Uno solo No, no, no Si lo van a quedar No, no, no Les entran todos Lógicamente Porque la nave Marta de Noel Marta entrega un loro Porque habla Quiere que cumpla Las dos funciones Que tenga el lenguaje Yo le voy a dar Al mejor a todos ¿Le puedo dar al mejor O tengo que darle uno más? No Dale el que te parece Que más nos representa Porque lo vamos a ofrecer No, al rey Al uno Sí, yo estaba pensando Hola a todos El elefante No, el elefante Yo le digo El rey de la selva Es el elefante Sépanlo Cayó el león Asumió el elefante Yo le doy el león Y le digo Háganle cosquilla Háganle cosquilla A ver qué pasa Y se los come a todos Eso es medio Un perrito Sí Un perrito leonito Ponemos mensaje Gonzalo Dale, dale, dale Hola todites ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno Mi opinión con la chocotorta Es la siguiente No soy fan No Pero hay que respetarla Me pasa lo mismo con Spinetta No me gusta mucho Su música Pero entiendo que es un grande Y me parece que no No se puede ignorar A las masas Que bancan la chocotorta La chocotorta es como Spinetta Un buen tuit Sí Un buen graf No, para mí La chocotorta es masiva Y Spinetta Es masivamente reconocido Pero no sé si es masivo A nivel música Tiene algunas bandas Más populares que otras Igual no Eso no implica Que sea popular La chocotorta genera un odio Que le gusta a mas gente Genera odio Dentro de Argentina Dentro de Argentina Le gusta a mas gente La chocotorta Que Spinetta Esa es la encuesta Pero Spinetta Entran todos los Spinettas Porque ahí ya suma No, no, no Yo voy con Spinetta Yo voy con Chocotorta Yo voy con Spinetta Pero es mas gustada La chocotorta Pero probablemente Le guste a mas gente La chocotorta Porque abarca toda la sede Un nene de 5 años Quizás no escucha a Spinetta Está bien Pero vos que preferís La vida sin chocotorta O sin Spinetta Yo voto sin chocotorta Yo prefiero que la vida No tenga chocotorta Claro Me quiero quedar con Spinetta Exacto Perdónenme Pero Está bien Está bien La vida sin Spinetta Sin Spinetta Y con chocotorta Está bien Cada uno Sí Me eliges eso Es como la pregunta De que preferís No tener nunca mas En tu vida sexo O no tener nunca mas En tu vida internet Es una pregunta Que preferís Bueno No tener nunca mas En mi vida sexo Se responde sola Se responde sola Ya tuviste Y tenés una prueba De que tuviste Obvio La gente ya sabe Que una vez lo hiciste Se responde sola A la pregunta Es más Que nunca tenga sexo Mi hijo también Obvio Es más Si mi mamá no va a tener más sexo No me molesta Es fácil Sin internet no podes vivir Y sin sexo podes vivir Poder podes Bien Lo peor Estás a punto de responder Todo vivir sin internet Te acostumbras Aparte de mi Te acostumbras al rato Te acostumbras al rato Eso salió al aire No salió al aire No salió al aire Me interesan las opiniones Para defenderla Y también Para castigarla Para defenestrar A la chocotorta Un postre A quien puede hacerle daño Bienvenidos a Todo Pasa En vivo Hasta las 5 de la tarde Con 26 grados 8 de temperatura En la ciudad autónoma De Buenos Aires Saludamos a todo el país A todo el mundo A través de Urbana Play FM Nos pueden ver en Youtube Y también en KZO Acá estamos Acá estamos Como el manifiesto expuesto Sin dogmas Ni condicionamientos Sabiendo que en verme caer Estará tu pretexto Para indicarme Como algo que no es bueno Buenos son mis sentimientos Por eso resonan mis versos Con regaña En ganas Celebrar la vida Con música rebelde Y poesía Yo no me olvido de vos Es con la radio A todos lados Jamás me olvidaría de vos Con todo el tiempo Que acompañas No me olvido de vos Está la esencia intacta Te escucho y Todo pasa 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 El fin de semana estuve en el festival Buena Vibra Que tenía un line up muy muy lindo de bandas nacionales Entre otros tocaba Nafta Uy que versión te pasé Por ahí me equivoqué Y te pasé alguna versión medio rara A mí me da que no era esta la que quería escuchar No, esta es un remix Claro, es un remix Quería la original Quería la original Por eso me llamó la atención ¿Viste usted? Vi a Nafta Que me gustó El cierre Vi a usted señalemelo Que me gustó mucho Después tocó Conociendo Rusia Después tocó Él mató a un policía motorizado Y después el cuelgue Cerró Peses Raros También banda que va a estar en el Lollapalooza Excelente Pero este fue mi momento Anteúltimo tema De la lista Después vino el último Y después cerraron con una versión de Agua Marfil Cantada desde los dos escenarios Porque la gente que estaba esperando el otro escenario También la cantó Y la rockearon al final Para cambiar un poquito la letra Esto es Big Bang El disco 2 De Usted Señálemelo Mi canción favorita de la banda Es así Trascender a otro lugar Y otra vez yo estoy mal perdido Todo es tan extraño Y cierra nuestro mar Cuentos negra extraños Camuflados Ya se va Venimos a explotar Y vamos a ellos En medio de la oscuridad En tus brazos dormí Y pensar que todo me lo perdí Y ahora en el fondo es raro Estar jugado en mí Venimos a explotar Y vamos a ellos En medio de la oscuridad Cruzamos los tres Tan inmersos y sin vernos Perdimos Perdimos el tiempo Y al fin Nos encontraremos ¡Vamos! 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 Martín ¡Ahí nouda No sé Gritar tanto Seamos nene Planteemos una cruz Pero hay Chinoca No se Aparo estos tiratos en el espacio Farda barro en la medalla en plan aquel fallo Pero sigo en el programa originario Lo único que quiero es emigrar Pretty girl como un paradesierto Upgrade, maquinita, curuzo, cuatea Sepa usted, Lord, carnicero Aprende español El juego no está mal Pero al chinoca no sé Como una cita no da Baby no sé si calma mi sed Baby Martín y al chinoca no sé Girar tanto aún seamos nene Plantemos una cruz pero al chinoca no sé Cemento caminado tanto Como no va a volver A su lugar A noches del pasado canto Creo que va a volver A su milagre Baby no sé si al chinoca no sé Hay linda noche todo loco en realidad Soy yo No hay fama, cuerito, my friend A pasear, maquinita, guita, pibi, no sé Y arranca la vida Todo Y arranca la vida Pasa Y arranca Y arranca Y arranca la vida Todo Pasa Matías Martín Clemente Cancela Eli Pizarro Juan Ferrari Ahí va a levantar vuelo Cada tripulante con los brazos abiertos Y arranca la vida Vamos a dormir Y arranca la vida Vamos a cenar Y arranca Y arranca Y arranca Todo Pasa Urbana Play 104.3 Nos ves Nos escuchas Cuando y donde quieras UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Urbana Play anuncia Lola Palusa Día 3 Domingo 17 de Marzo L'Embesca Fade 30 Seconds to Mars Gooseyur Tres días, cinco escenarios, una experiencia única, Lollapalooza, el festival más importante del país, es un sonido, Urbana Play 104.3, Radio Oficial, de tus mejores momentos. Imperial es una cerveza experta en variedades, como vos, que te encanta cocinar, pero también te gusta pedir por una app. Cerveza Imperial, expertos en variedades, igual que vos. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Llegó el último remix de Avisa Rap y suena a C. Nuevo Axe Black Remix, una fragancia con notas de visa, el nuevo efecto Axe. Ingresá en Edenor.com y seguí nuestros consejos para ahorrar en tu factura. Cuida la energía, sumate al consumo eficiente. Edenor. Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM Platea Oeste y Pirca Producciones presentan Vuelve el cumbión de la Delio Valdés. El sábado 2 de marzo, la Delio llega al Club Deportivo Morón para una noche llena de cumbia. Entradas a la venta en Tiquetec. BBVA te trae De los productores de los exitosos musicales de Disney en Broadway La Bella y la Bestia, El Rey León y Aladín La Caja Mágica de Disney No se pierdan este gran éxito en el teatro ópera Entradas en venta en Tiquetec o en Disneylacajamágica.com Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar ¿Todo listo? ¿Reposeras? Listo ¿Protector solar? Listo ¡Ay, toallas! Listo ¿Y el mate? Mate listo, lo compramos en el camino Hacela fácil, afuera de casa, el mate es mate listo Mate listo Tarahui En Macro estamos comprometidos con tu ahorro Del 8 de enero al 8 de marzo Contás con una canasta exclusiva de 60 productos con 20% de descuento Lácteos, bebidas, limpieza y más para tu hogar Macro, ahora más que nunca tu mejor aliado Promocionalidad del 8 de enero al 8 de marzo Condiciones aplicadas para más información Ingresar a www.macro.com.ar Todas las semanas en Perros de la Calle BBVA nos acerca Salud Financiera Soluciones personalizadas para lograr el bienestar económico Y tomar el control de tu día a día BBVA, creando oportunidades Tomás Schneider, alguien como vos que en verano Tomás Schneider Porque Tomás Schneider Es que es donde estés Tomás Schneider En verano Deber con moderación prohibida a su venta a menores de 18 años Abrir los ojos y prepárate para ser testigo del futuro de la performance Nuevo Shell Helix Ultra Carbon Neutral Diseñado para lograr la más alta performance del motor con bajas emisiones El primer lubricante del mundo a base de gas natural Que compensa la huella de carbono Nuevo Shell Helix Ultra Carbon Neutral Bajas emisiones Alta performance Para más información consulta en www.michelle.com.ar Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Mientras todo pasa Un repaso por las noticias del día Más caliente que nunca la pelea con los gobernadores A la pelea de Chubut Que acaba de fallar la justicia a favor de Chubut Recién Porque todos van a la Corte Suprema Para que se defina una pelea de carácter personal Prácticamente Sobre todo teniendo en cuenta el estilo del presidente Que la IKEA memes hirientes Y agresivos Y muy mal educados Que hacen referencia a los gobernadores Con los que está teniendo una disputa Ahora es Axel Kicillof El que denuncia ante la Corte La quita de fondos Y dijo puntualmente el presidente Se roba los recursos de las provincias Confirmó que va a presentar Una demanda judicial Por la eliminación del fondo Para el fortalecimiento fiscal Dijo que la quita de ese dinero Perjudica a los bonaerenses Que el presidente de la nación Decidió abandonar Sus responsabilidades institucionales Y que está dedicado a otras tareas Que no son las de asumir los problemas Y proponer soluciones realistas Para enfrentarlos Habló de extorsión Y del uso de los ciudadanos De la provincia de Buenos Aires Como Rene Sobre la caída De la ley ómnibus También habló Dijo que además de querer convertir Ese fracaso en una especie de triunfo Decide ante su propia torpeza Fundir a las provincias Dejarlas sin un peso Y también iniciar Un reír de violencia verbal Sin precedentes Hoy va a haber una reunión De gobernadores De todos los espacios políticos Dijo Kicillof Que está al habla Con gobernadores De distintas fuerzas políticas Porque a todos los afecta Y están buscando acuerdos Hay una liga de gobernadores Impensada Que tiene que ver con esto Hoy va por vos Mañana va por mí Sí Y entre las muchas cosas Que me preocupan De este panorama De esta situación De este momento De la Argentina Una que me preocupa mucho Es la percepción Que tiene el presidente De lo que está pasando Porque estamos viendo Un momento maravilloso El mundo financiero Está de fiesta Digo Hay declaraciones Que chocan muy fuerte Ante el 60% de pobreza 17% de indigencia La mirada permanente De que acá está pasando Algo muy bueno O la utilización Del término la casta Para cualquier cosa Me preocupa Como me preocupa El nivel de agresividad De likear memes Que se meten Con cosas por ahí Muy, muy, muy turbias Muy inconvenientes Fabio una ilustración Que se hizo Sobre el gobernador De Chubut Con rasgos De síndrome de Down Y él lo Fabio Como algo gracioso Y jocoso Sí, no Y muchas cosas Muy zarpadas Y agresivas Insisto Dentro de una percepción Lo vi en un momento Con Donald Trump La verdad que me Me resultó incómodo Me avergonzaba Un poco la escena Yo creo que hay un terreno Que se construyó también Para llegar a que Un personaje Sin duda No cayó De una nave De la nave espacial De la que hablábamos Hace un rato Y creo que una prueba De eso también Es que sigue teniendo Un alto poder de aceptación La imagen de mi ley No decía Bueno, asumió hace tres meses Bueno Y la situación Está muy, muy picante Ahora con los gobernadores Con los supuestos Aliados, digamos Todos son traidores Todos son una basura Pero hay muchísima gente ¿Cuánto puede durar Un presidente Así de agresivo Contra todos? Hay muchísima gente Que está tratando De llegar a fin de mes Y que lo sigue bancando Porque también tiene una idea De que nos está salvando De algo peor Digo, también Ahí hay una parte Que me resulta bastante La gente que no llega A fin de mes Le piden aguante En dos o tres años Es increíble Llego a fin de mes Es increíble Dos o tres años Es increíble Y hay algo Como que está fuera de eje Y espero No sé si el viernes En la apertura De las sesiones ordinarias Que va a ser Va a ser referencia a eso Pero hay algo Que realmente Hoy a la mañana Leía algo sobre La década del 90 En un momento Domingo Cavallo Cuando quería hacer La privatización De gas del Estado Y demás Estaba revisando algo Y los recortes Periodísticos de esa época Es increíble La actualidad que tienen Y lo que pasaba Con Cavallo Era que las empresas Del extranjero Que venían A hacerse dueñas De las empresas Que se privatizaban Decían que necesitaban Seguridad jurídica Bueno Eso no es un punto menor Porque Mi ley puede decir Que puede privatizar Absolutamente todo Pero ninguna empresa Va a venir acá Si no tiene El aval De un Congreso Y esto no es Que se me ocurre a mí Esto ya pasó Les doy beneficio Les doy condiciones Pero es que se está matando Es sostenible La Suprema Corte Tiene que fallar En el conflicto Que el petróleo No lo larga Se mata con gobernadores Que lo apoyaron No es que se matan Con gobernadores peronistas De hecho el único Que lo apoya Es peronista Que es Jaldo Bueno En Tierra del Fuego Paralizan la producción De petróleo Por 24 horas En apoyo A Chubut Digo Alguien que quiere Venir a invertir Y ve esto Dice Para que no sé No sé Yo te pongo la guita Pero no sé Si en dos meses La justicia falla En mi contra Porque dicen No esto no es legal O no tiene consenso Bueno Para que venga una empresa Tiene que haber consenso El gobernador De Tierra del Fuego Gustavo Mele Ya confirmó Que la provincia Va a paralizar La producción de petróleo Durante 24 horas mañana Según acordaron Con el resto De las provincias patagónicas En apoyo Al reclamo De Ignacio Torres Gobernador Chubutense Ante el gobierno nacional Por el recorte De los fondos Sostuvo que el país Está atravesando Momentos muy duros Y complejos Y le pide A Mele Que pare la pelota Porque no es tiempo De maleos Esta tarde Se reúnen Todos los gobernadores Patagónicos en el Senado Con la última noticia Que es que la justicia Le dio la razón Se van a juntar Claudio Vidal De Santa Cruz Sergio Silioto De La Pampa Alberto Beretilinec De Río Negro Y Roslando Figueroa De Neuquén Además de Torres Estos dos últimos Figueroa Y Beretilinec Son los que están Como más tibios En cuanto al comienzo De que esto arrancó Vamos por todos Frenamos Cerramos las mangueras Están un poco más Cautos Dicen Apoyan Pero mantienen La idea De que la producción De gas y petróleo No se tiene que cortar Por otro lado El silencio de Macri Respecto a este conflicto Que es algo Que llama la atención Porque era quien Intercedía Hasta hace nada Era un gobierno Posible de coalición Y a su lado Y a su lado Patricia Ulrich La presidenta del PRO El cargo que parece Que lo podría soltar Larga un comunicado En contra de Ignacio Torres Le dijo que iba a quedar Como Barcelona Marca la cancha Y para mí Hablaba de la decisión De la decisión de Torres Era Macri lo sabe No lo sabe O sea Se manda solo Un gobernador Supuestamente lo sabía Supuestamente Le avisó a Macri Y no sé si a Patricia Ulrich También Él dijo que sí Bueno Mientras La justicia falló A favor de Chubut Ordena al gobierno Refinanciarle la deuda Y devolverle la coparticipación Es un último momento Acaba de fallar En contra de Milena Porque ahí hay un punto Todo es verdad Y nada es verdad Lo que pasa con Chubut Es que Chubut Le debe plata A Nación Y Nación Le tiene que girar fondos El tema es que eso Es histórico Siempre una provincia Le debe a la Nación Lo que decía Chubut Era que Cada vez que iba Al Ministerio de Economía Le decían Vení el miércoles que viene Y te refinanciamos Vení el miércoles que viene Llegó fin de mes No tiene dinero Para pagarle a su policía A sus profesores A sus maestros A sus médicos Entonces lo que dicen Es que es una decisión Política De hecho El Ministro De Finanzas De Economía Perdón De la provincia Facundo Bal Difundió chats En los que un funcionario Del gobierno nacional Le confiesa abiertamente Que hay una finalidad Política Detrás de patearle La renegociación Algo que es habitual Lo puede hacer Esto El gobierno dice Estamos en nuestro hecho Si lo puedes hacer No se estila Porque ningún presidente Quiere ahogar una provincia Guardamos las otras tres Para la próxima parte Del bloque informativo Ayer terminó la fecha De clásicos Los dos más salientes Argentinos Le ganó 3-1 A Platense En un lindo clásico En el Diego Maradona Y Vélez Empató 2-2 Contra Tigre A propósito de Vélez Día de luto Para el club de Liniers Porque falleció Un chico de la 2009 Así que se suspendieron Todas las actividades En Vélez No tengo el nombre Lamento si hay gente Que tiene familia En esas categorías Pero bueno Hay un chico de la 2009 De Vélez Que sería la octava división Estaría arrancando este año La octava la novela Recién pusieron Ahí el título Que por eso suspendían Todas las actividades En Vélez Que ayer empató 2-2 Contra Tigre ¿Cómo se llama? Jair Rodríguez Pereira Jair Rodríguez Pereira Un chico de la 2009 De 14, 15 años Falleció hoy Triste, triste noticia ¿Ponés una canción Para salir de acá? Esto es Jungle Haciendo Busy Earning O Easy Burning ¿Es Busy Earning O Easy Burning? Busy, Busy Earning Ah, mira Easy Burning Fácilmente quemable Con la vuelta a clase Y el Quilombo Nacional En un ratito Más data Más información Y vino, sí Hoy vino a nuestros estudios El Chaparretegui Hoy sí, ¿eh? Hoy charlamos Con el Chaparretegui En minutos Busy Earning Y el Quilombo Nacional ¡Gracias! 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 Somos la radio que ves En todo el mundo En verano, los clientes también practican la danza del ¿Me lo llevo o no me lo llevo? Y los comerciantes lo saben Por eso, cuando decidan comprar, hacelas fácil con GetNet La plataforma de cobros y servicios que te va a resolver tus ventas Que acepta tarjetas de crédito, débito, prepagas, billeteras virtuales Y ofrece promociones y cuotas GetNet, cobra sin vueltas Servicio prestado por GetNet Argentina S.U. Andrés Arquivel 2860, piso 2, caba, cuy 30, 71, 68, 21, 51, 6 Para más información, consulta en www.getnet.com.ar El uso de la marca GetNet se realiza bajo licencia Tomás Schneider, alguien como vos que en verano Tomás Schneider Porque Tomás Schneider, desde donde estés Tomás Schneider, en verano ¡Gracias! Deber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años Urbana Play Noticias Con María O'Donnell Todos los días, la información destacada Con las voces de sus protagonistas Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber Urbana Play Noticias Un update con la información más importante Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Nueva Salta Cautiva Session IPA Una cerveza fresca y con un toque cítrico de alta tomabilidad Nueva Salta Cautiva Session IPA De alta tomabilidad para beber tranqui Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años Lo de Jesús y la Maldequería El templo de la carne y el vino Además cuenta con cuatro sucursales de delivery en Palermo, Belgrano, Caballito y Barrio Norte De nuestra casa a tu casa Encontranos en menú.tucan.la barra lo de Jesús Desde hace más de 30 años Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica Brindando un servicio profesional en alquiler Venta y postventa de vehículos eléctricos Más información en melex.com.ar También podés seguirnos en nuestras redes Arroba melex.argentina Urbana Play 104.3 Switch Suscríbete Nos vemos Interactuemos ¿Te acordás por qué estás acá? ¿Qué pasó? Rayo Hay que irse doctora Es peligroso estar acá Llega a los cines La nueva película de Lucía Puenzo Los Impactados Nada hace sentir al cuerpo como la electricidad Los Impactados Estreno 29 de febrero Solo en cines Ofertas increíbles en Mayorista Macro Aceite de girasol legítimo por un litro y medio A solo 1.999 pesos con 99 Macro Tu mejor aliado Promoción válida del 22 al 28 de febrero de 2024 Cuatro condiciones aplicadas para más información Ingresar a www.macro.com.ar Pica, pica, picadeli Podés retirar por delivery Todo lo que es para tu fiesta En cumpleaños o en partidos o en la previa Si se pica la pedimos en Picadeli Cuando lo sé Pica, picadeli Cuando lo sé Pica, picadeli Abrí los ojos y prepárate para ser testigo del futuro de la performance Nuevo Shell Helix Ultra Carbon Neutral Diseñado para lograr la más alta performance del motor con bajas emisiones El primer lubricante del mundo a base de gas natural Te compensa la huella de carbono Nuevo Shell Helix Ultra Carbon Neutral Bajas emisiones Alta performance Para más información consulta en shell.com.ar Movistar TV Te acerca los recomendados de la semana con Matías Lertora En vuelta y media Movistar con todo Con Zelu Con Movistar Fibra Con TV Y los mejores espectáculos en Movistar Arena Tus conexiones con todo Tu vida con todo Con el nuevo Rexona 72 horas podés hacer tantas cosas Que tuvimos que hacer dos radios en una Escuchá una en tu auricular derecho Y otra en el izquierdo Puedes viajar, correr, correr, ir al río Conocer, probarte, ir a una reunión Conversado Contarte con un amigo Cocinar Aprender una serie Tocar la batería Aprender algo nuevo Decorar en tu casa Redecorar la serie Manejar Mandar ese mensaje Etc. Nuevo Rexona 72 horas Protección para que nada te detenga Rexona No te abandona Damas, caballeros y gansos En unos minutos estaremos dejando Chicago con destino a Argentina La temperatura ya es ideal para una buena cerveza Cusa Island Lager Al bajar del avión no olviden tomar sus pertenencias y una Cusa Island Lager Este vuelo está patrocinado por Cusa Island Lager Nueva cerveza Cusa Island Lager Cusa Island Lager Cusa Is Here Beber como operación Provió a su venda menor de 18 años Urbana Play 104.3 Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves Un puentecito por acá Un puentecito por allá Todo, 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 pasa, pasa Pasa con todo Sí, ya lo sé Todo, todo, pasa, pasa Con un remueve Sociedad Todo, todo, pasa Musicalmente Ay, chau Está el Chapa Retegui con nosotros Carlos Retegui Medalla dorada Medallas doradas Dos ¿Estoy diciendo bien o no? Algunas Algunas, no, impresionante Gracias por venir Chapa No, gracias chicos Un placer tenerte acá Sabes lo que te quiero Lo que costó Lo que costó No, porque Estás viajando mucho Mirá, yo te propongo Primero vamos a hablar de tus hijos Y después vamos a hablar de vos Dale Estás muy manija con Mateo Obviamente Con este presente que tiene Y con Mica Mica está jugando al hockey En San Fernando La primera Y se está por recibir Se recibe licenciada en publicidad Y bueno Y Mateo La realidad que tiene hoy En el fútbol En un deporte Muy pero muy difícil En donde estoy aprendiendo A ser padre De un jugador Super profesional Jugador de selección Jugador Sí, sí Juan, la selección de Italia Sí La selección tiene cuatro estrellas Sí, siempre Siempre estás esperando Que lo convoquen Para Mateo La selección es importantísima Es un sueño Como dijo El otro día Y nada Y el honor De poder representar Un país que tiene cuatro estrellas Qué raro Jugar para una selección Que no es la de tu país Digo En el momento de la convocatoria Yo me imagino En ese lugar Hay que Tomar en cuenta Mil variables Pero por lo menos Te lo preguntás Está bien que Jugar una selección La charla de un mundial De una Eurocopa Todo lo que te abre Pero ¿Cómo fue esa charla? ¿Fue charla o él fue y te contó Mirá Quiero jugar No, no Me llamaron a mí Me llamó Sebastián Verón Que tenemos una Sebastián Lo tuvo a Mateo En Estudiantes Que lo llevó a Estudiantes Mateo dejó Una gran parte De su corazón Ahí En Estudiantes de la Plata Porque lo trataron De una manera espectacular Es un club que tiene Un sentido de pertenencia Que yo no voy a No voy a No hace falta Quien era Rosalca La cantidad de clubes Que jugó En Estudiantes En Boca En Talleres En Tigre Cuatro equipos De fútbol argentino Tenía 22 años Y grandes clubes Porque los clubes Que le tocó jugar Tanto en Estudiantes Que es un club modelo Del fútbol argentino Como Talleres de Córdoba Hoy Que tiene un predio De primer nivel Bueno Y hablar Boca Y bueno En Tigre Que no tuvo la oportunidad De jugar Porque la realidad Es que no jugó En la primera Nunca tuvo la oportunidad Entró Yo comenté un partido Que entró Sí, pero 8 minutos Minuto 47 Entró pasado de rosca Se llevó puesto 1 Yo no me acuerdo Como estaba comentando Bueno Lo puso Guillermo Guillermo y Gustavo Guillermo es el que Lo subió a primera Guillermo Barros Esqueloto Con el profe Valdecantos Y ese equipo Volveme a Convocatoria Italia Si no me quiero Pero te llama Sebastián Verón Para avisarte Me llama Sebastián Y me dice Mirá, me llamó Roberto ¿Qué Roberto? Manchini, boludo Me dice Me llama Roberto Que lo quiera Mateo Justo ese día Salí a convocatoria De fecha FIFA Fin de febrero El año pasado Principio del día de marzo Sale a convocatoria Argentina Mateo no No está convocado Y tu charla ahí Con la bruja Es No sé ¿Te parece Italia O listo? Italia No Porque uno sueña Con jugar a la selección Argentina Sí Pero la verdad No me llamo nadie Me encantaría Obvio Pero Puede que no juegue nunca Entra un montón de análisis De decir Argentina venía a ser campeón del mundo Argentina tiene un equipo joven El entrenador es joven Con un cuerpo técnico nuevo Es muy difícil Que cambie De un mundial al otro Porque Aparte Es un periodo mundial corto Porque el mundial Terminó en diciembre Y va a ser en julio Es en dos años Es en dos años Es muy difícil Que cambie Lo podrían haber convocado Sí Venía a ser goleador Argentina No clasificar Y bueno Sale a convocatoria No lo convocan Y justo lo llama Roberto Y Roberto Me llama Sebastián Que Roberto quiere hablar conmigo Me llama un sábado Me dice Quiero que venga Le digo Bueno sí Nosotros pensamos Que era para llevarlo A un equipo Italia Que nosotros Estábamos hablando Con varios equipos de Italia Que lo querían En enero Esto fue en marzo Tigre ¿Italiano cómo anda? No bien Porque yo viví un año en Italia Claro jugando Jugué en Suelli En Sardegna Así que entiendo Y ahora estoy estudiando También Y nada Me dijo Lo queremos Queremos que venga a jugar Contra Inglaterra Miro el calendario Jugaba en el 19 de marzo Con Inglaterra Faltan dos semanas Le digo Pero ¿Querés que juegue? Nosotros queremos Traerlo a jugar Necesitamos un 9 Y queremos que juegue El titular Hizo el primer gol del partido Y Mateo Porque acá esos boques Te están hablando a vos Pero la reacción de Mateo Tiene que olvidar 10 de la mañana Fue este llamado De un viernes Yo me iba a Pinamar Porque estaba medio Yendo y viniendo Y me dice Bueno Te llamo a las 12 Porque tenés que mandar El pasaporte Y le digo Pará que tengo que hablar Con Mateo Un pequeño detalle Y Mateo terminó De entrenar con Tigre Nos encontramos ahí En Marques y Panamericana ¿Te dijiste Tengo que hablar con vos O le tiraste el título? No Le digo Nano Tengo que hablar con yo Le digo Nano Ya me dejó Nano a mí 1 metro 91 Y entonces Le digo Tenemos que hablar Que se yo Tenemos que hablar con Sebastián Hacemos una llamada con Sebastián Sebastián le cuenta Para que lo había llamado Roberto Tenés que decir Le digo Mirá Salud a la convocatoria argentina Sí No estoy No estás Le digo Bueno Pensalo Y le contestamos mañana Habló con la mamá Habló con los abuelos Habló con la hermana Habló conmigo obviamente La oportunidad de representar A la Nacional Que te llame un entrenador De la envergadura de Mancini Nada Y bueno Después de evaluar Mucho peso Ya está Y ahora tiene Tiene el Azur Y pegado No pero para Y ahora vamos al primer partido 19 de marzo Contra Inglaterra Es el primer gol del partido ¿Cuántos minutos? En el Maradona No Fue Iba ganando Inglaterra 2-0 Ah ok Segundo tiempo 10 minutos Partido muy difícil Inglaterra Estaba con todo el equipo Inglaterra tiene un equipazo Y nada Hay una recuperación Que hay en lateral Le pasan la pelota Pelegrina adentro Le juega la pelota En diagonal a la derecha Control con pierna Creo que derecha Le queda picando Y le pega el segundo palo ¿Y vos? ¿Estabas en el palco del Maradona? ¿Estabas ahí? Sí, sí Estábamos en la platea Con la mamá Mateo La hermana Y Diego Maggiolo Que es mi mejor amigo Uno de mis mejores amigos Mi hermano Del alma Y es representante de Mateo Y nada Casi nos tiramos a la cancha Imaginate Y después tuvo otro A un cabezazo Que casi le empatan el partido A los tres, cuatro días Juegan en Malta Y hace otro gol Y bueno Ahí estábamos definiendo Dónde iba a jugar Mateo En la temporada siguiente Porque ya Ya veníamos hablando Todavía estaban Tigres En ese momento Sí, sí Estaban Tigres Estuvo en Tigres hasta julio La gente de Tigres Se portó Y finalmente fue al Genoa Al Genoa Linda ciudad igual Sí Está en un club Que tiene una de las mejores Hinchadas del mundo Porque no sé lo que es La hinchada del Genoa Sí Todo el partido cantando Todo el partido alentando La gente es muy pasional Típico Tano Pasional Corazón Y nada Y está feliz en el club La verdad Que lo tratan De espectacular Y vive en una ciudad hermosa Enfrente al mar Así que tiene que valorar El tiempo que esté ahí Porque nada Tiene un gran entrenador Lo tiene Gilardino Campeón del mundo Oh, sí Nueve Que juega en su posición Juega en el Milan, claro Sí Que lo ayuda mucho a él Y nada Está feliz Está disfrutando Y nosotros vamos Todos los meses A acompañarlo A sostenerlo Porque Hoy Mateo Está viendo un momento Muy especial Jugar en la selección italiana Jugar en un equipo Italia Con una realidad Una realidad diferente A lo que le pasa Habitualmente A los jugadores de fútbol En Argentina Que bueno Que muchos Son muy pocos Los que llegan Por eso hay que prepararse Que los chicos estudien Que se preparen Para el post Hay algo que a mí Me llama la atención En muchas familias Que tienen El papá deportista de élite Hijos deportistas de élite O viste Tres hermanos ¿Qué crees Que les transmitiste vos A Mika y a Mateo Para que sean deportistas de élite Pero recontra destacados Y la mamá también La mamá fue campeona del mundo Con las leoncitas En el 93 En Terraza En Barcelona Fue de leona Muy joven Bueno ustedes Ustedes Perdón entonces En realidad Clemente La que más le transmitió Fue María La mamá de los chicos Que fue la que vivió con ellos Durante toda su infancia Y adolescencia Porque yo vivía viajando La realidad es esa ¿Qué? Es algo de tipo de Igual veían Tu mentalidad Los chicos sacan Por recibir información Pero también por ver Y te ve tu No Y tu contracción Al esfuerzo Tu laburo Papá no está Porque está entrenando Porque se está alimentando Eso es así Y bueno Uno está muy encima Tratando de cuidar Yo al principio Adoptaba un rol De entrenador papá Ahora soy papá Que es mucho más importante Que el rol De entrenador papá Mirá Hubo un momento En el que Mateo Tuvo que definir Porque lo tironeaban El hockey De primer nivel Y el fútbol De primer nivel Ahí que charla tuvieron Mirá yo Cuando te convocan Abreu La selección de baje Y de fútbol Lo que pasa Lo que pasa De Mateo Había hecho 5 años Inferiores en River Un día Con unos problemas Que se yo Deja de jugar en River El fútbol Dice no juego más La mamá Que no quería que juegue El fútbol Nos sacó Nos vamos Lo sacamos del colegio River Pum Vuelve al hockey Y él hacía hockey y fútbol Se va al Winter Garden De Victoria Al colegio Nada Tenía 14 años Dejó de jugar el fútbol Por completo A los 16 Un día Yo estaba en la playa Diego Masili Que es el Bueno ahora Lo desafectamos Estaron de boca Le mando un abrazo Grande a Diego Estábamos en la playa Y me dice Mirá A mí me gustaría Que tu hijo Venga a jugar con nosotros Le digo Mirá No Mi hijo Juega al hockey Yo no sabía Quién era No Porque hice un gol De tiro libre Me dice Que bien que juega Y yo digo Ah Me dice Hice un gol De tiro libre Y digo No pero mi hijo Juega al hockey No juega al fútbol No hay tiro libre En el hockey Entonces me dice No no Yo soy detector De talentos de boca Digo Ah Le digo Y donde lo viste A mi hijo No lo vi en Brick En Brickman En un torneo En Córdoba Lo vi en tal lado Lo vi en tal lado Me gustaría Juega con las dos piernas Maneja los dos perfiles Que se yo Mateo tenía 16 Juega al hockey En el seleccionado junior En los leoncitos Le digo Bueno Llámalo Que se yo No le gustaría venir Digo Llámalo Yo me olvidé de decirle Estamos en Pinamar De vacaciones A la semana Diego lo contacta Por Instagram En el Instagram De la mujer A Mateo Mirá Mateo Estuve en tu hijo En la playa Me gustaría hablar con vos A los 10 meses Estaba entrenando En la primera De Guillermo Barros Esqueloto Increíble En la primera de Busca Un animal Entendés Es una locura Lo que vivimos Es un animal competitivo Mateo también Y cuando le tuvimos Que si La realidad es que Mirá Si te hago escuchar El audio De ayer Está todo el día Pensando en mejorar En entrenarse Tenía libre ayer Y me manda Que fue al gimnasio Que hizo No Él se hizo un gimnasio En su casa Un mega gimnasio Y me manda Un mensaje Papi Termino de entrenar Me dieron libre Jugaron con Con Udinese El sábado Le dieron libre De domingo y lunes Por primera vez en el año Y me dice Termino de entrenar Porque necesito entrenar Para recuperarme más rápido Ahora juega con el Inter El lunes Partidazo Partido muy difícil En el San Siro Y bueno Me hace Y nada Está feliz Está feliz Porque Pero vuelvo Mi hijo Vivió una realidad Que no la viven Todos los jugadores De fútbol No, no Selección Fútbol italiano Hay que cuidar A los jugadores De fútbol Y sobre todo No los que tienen La posibilidad De trascender O de asegurarse Un futuro A través de un contrato Los que van a Europa Son muy pocos Uno los cuenta Con los dedos De una mano Pero hasta que Mateo Se fue Era muy difícil Porque el club Hablamos pandemia Y nunca paró de entrenar Por empezar No Hablamos pandemia Con Mateo Me acuerdo Si nos fuimos a la isla Y Mateo Entrenó a la isla Muchísimo Con realmente Tiene una determinación Después cómo te va Depende de muchos factores Me intriga algo De vos como papá Más allá de Como entrenador Que nosotros Creo que cada vez Está más sobre la mesa Esto de Tratar de disfrutar Y no Enfocarse tanto En la obligación Y más Digo Cómo manejas O cómo le transmitís Es Porque por un lado El fútbol Es su vida Y es el momento ahora Pero que no sea Todo eso Es que Mateo Una de las cosas Que hicimos Fue que terminaba el colegio Era Eso no era negociable Que él aprendiera idioma Que estudiar inglés Tampoco En su adolescencia Entonces No papá Hoy no voy a inglés Vas a inglés Vas a estudiar inglés Querés jugar al fútbol Querés jugar al hockey Tenés que estudiar inglés Bueno Hoy Mateo Casi sabe tres idiomas Que es muy importante Había empezado la carrera De administración de empresas La tuvo que dejar Porque justo Lo habían llamado Para la sub 20 de Argentina Y concentraban En el predio AFA De lunes a jueves No podía cursar Entonces Pero bueno Uno trata de que De que él tenga una inquietud Y querer progresar Y no solamente Que piense en la pelota De fútbol Porque el fútbol Se termina Y la carrera es corta Y vuelvo a repetir Parece que soy retreativo Pero Mateo vive Una situación de privilegio Que él tiene que darse cuenta De donde viene Y que no es fácil Es muy difícil Que la ingratitud Pero ya ese es su contexto Él tiene que entrenar Jugar Esforzarse Sí Disfrutarse Lo que decís Tiene que disfrutar Nosotros le decimos Mateo disfrutá Como decía mi mamá Carlos José disfrutá Con este nombre Tenerorena Que me pusieron Y tratamos de contenerlo Constantemente Porque Porque es muy difícil La vida del jugador de fútbol Es Está bien Tenés mucha plata Está solo en Italia Está en pareja No Está solo Está solo Va la mamá Va la hermana Vos y yo ¿Vos qué estás haciendo? Sos papá De los jugadores de fútbol Ahora sí Terminé Yo fui secretario de Deporte De la Ciudad de Buenos Aires Hasta el día de diciembre Cuando no lo hacía Rodríguez Larreta Por eso te pregunto Terminé la gestión Y bueno Ahora Casi te subís al Carlitos Tevez Que quilombo te estoy metiendo No No Y ahora está bien A mí bien A mí bien Se quedó caliente con vos Carlitos Sí Pero A ver Y se suponía que cuando Tevez Empezaba de técnico en central Iba con Chapa Retegui Sí A ver Viví muchas cosas con Carlos Que nada va Nada me va a opacar Lo que Sorprendió igual Uno sabía que eran amigos Y con los hermanos Sí Eran muy amigos Muy amigos ¿Y ahora? ¿Se hablan o no? No No volvimos a hablar de la última vez Quedó Quedó cortado Pero sabe que Yo estoy Él no necesita que yo esté Carlos va a ser un entrenador Espectacular Porque tiene sentido común Tiene la experiencia De haber tenido A los mejores entrenadores del mundo Pero lo más importante Es que él Tiene sentido común Y conduce a través de la confianza Yo lo veo muy bien Hace cosas diferentes Tiene una cabeza diferente Como era como jugador No hay muchos jugadores Que hayan hecho una carrera Como la de Carlos No Ni María El Kun Agüero No hay muchos En el fútbol argentino En el fútbol argentino Que hayan jugado En Boca Corinthians Estacado en todos lados City United Juventus Juventus Maestro de los maestros Maestro de los maestros En donde decía Para qué Yo le di muchos años Para qué Campeón del mundo Campeón olímpico Subcampeón olímpico Tres veces Pero le saqué tiempo A mis hijos Y hoy me estoy Estoy haciendo Una reflexión Tengo 54 años Estoy en la etapa Muy sensible De mi vida De ver qué es lo que Realmente quiero En 50 eso Y no No es eso Para mí sí Para mí hay algo Que viene con los 50 Que es una respuesta Más que una pregunta Es que digo Estoy en la cuenta regresiva ¿Cuánto me queda? 20, 25 Estamos en la misma Y Yo quiero vivir bien Gracias a Dios Tengo la posibilidad De vivir bien De estar contento Me levanto contento Todas las mañanas Me levanto feliz Me levanto Pero estás dedicado A acompañar a tus hijos En este momento Y no con un proyecto personal Y a mis papás Sí, ya me habías contado De salud Y la idea es Estar cerca de ellos De mi hermana De Santinito De su hijo Y nada De la gente Que realmente quiero Y cada vez El círculo Se va Se va chicando Pero estás como Recomponiendo Tiempo que vos Considerás que Lo perdiste Y yo le di 34 años A la selección argentina Primero 18 como jugador Y después No me lloré Porque te voy a llorar Yo también No, no, no No, no Lo digo Ahora tu viejo Lo vio a Mateo Debutar con la Sí, sí Y ahora lo quería Llegar a Italia Pero como está Con muchos problemas De salud No se anima A subir al avión El médico Le dijo Que no No lo aconsejaba Qué momentazo Pero me daría Cualquier cosa Porque mis viejos Puedan ir a verlo Y darle un abrazo Mateo Si tiene vacaciones Ojalá que no tenga Porque si no tienes Porque jugaría La Copa Europa Y eso Es el objetivo De él Es su sueño Poder jugar La Copa Europa Con la selección Italiana Y bueno Y después Si tiene unos días Venir a Buenos Aires Que eso es lo que Las cosas que tiene El jugador de fútbol El jugador de fútbol No dispone de tiempo Para compartir Con sus amigos Con su familia Con la gente Que quiere realmente Porque es de lunes a lunes El jugador de fútbol Es de lunes a lunes Y el que es Súper profesional 24-7 lunes a lunes Sí Durante 10-12 años Las enseñanzas De tu viejo Las tiene aparte Porque va a generación Pero vos descargas Por algún lado Porque una persona Que hasta 34 años En el más alto nivel Después decir como Bueno lo voy a ver Estoy acá, estoy acá Tiene que dar una parte Lo hace a ese nivel El animal competitivo En algo está No Ahora cuando voy ¿Sabes qué? Le preparo unos pancakes De avena Porque fue a lo de Poser Y el nutricionista En Venecia Le dijo Nada de azúcares Nada de harina Blanca Nada de Bueno Entonces Mateo Tiene una dieta Súper estricta Pero por él Y bueno Tratamos de acompañar Escucharlo Ver qué es lo que necesita Igual Micaela ¿No? Micaela vive conmigo Micaela vive conmigo La amo Ayer me dijo Papi Se fue a jugar El Vendimia El fin de semana Con Sanfer Que salieron campeonas Del Vendimia Y me dijo Papi Llego a las 7 Me puse a despertar 6.40 Termino llegando a las 12 Porque hubo un accidente En el Soleil En el Buen Aire Y bueno Me quedé esperando En el auto 4 horas Pero bueno Hoy tengo Hoy tengo esa oportunidad De poder acompañarlos De estar Que repito En la infancia En la adolescencia Yo se lo dediqué A la seleccionada ¿Estás culposo con eso? ¿Te duele? No Culposo no Pero Me pregunto Digo ¿Valió la pena? Sí Valió la pena Valió la pena Mirá cómo salieron ¿Qué tenés para decir? O sea Son consecuentes Son piolas Son esforzados ¿Les va bien? Eso aparte Porque podrían irles bien Igual estar orgullosos Sí Para mí lo más importante A mí no me importa La chilena del sábado A mí me importa Que sea buen compañero Pero qué linda la chilena Que sea bueno Que sea buen compañero Y que metan Que sea buen chico Que sea buen chico Pero que sean buenos chicos Y que sean queridos No hay compilado en YouTube De buen compañero No hay compilado en Chile No Buen compañero Orgullo total Yo una vez pregunté ¿Qué preferí que tu hijo? ¿Sea el mejor alumno O el mejor compañero? Sin duda dije Mejor compañero La frase de Fontana Rosa Que no la recuerdo nunca exacta Pero es eso de Sonríen cuando lo vean venir Que se pongan ¿Qué quiere para tu hijo? Que los amigos Cuando lo ven Se pongan contentos Que la gente se ponga contentos Cuando ellos ingresan Al ámbito Que ingresen Esto que vos sentís De tanto tiempo Dedicado a otra cosa Que quizás le sacaste El tiempo a ellos ¿Lo hablas con ellos? ¿Así? ¿De una? Sí Ellos Es más A mí En el 2018 Cuando yo dejó Los Leones Tengo unos ofrecimientos Para ir a entrenar El seleccionado de Inglaterra De hombres Y nada Y ellos En ese momento Los dos vivían conmigo Y entonces Me voy a ir a vivir A Inglaterra A Londres Entrenar El seleccionado de Inglaterra De hombres Y ellos Me motivaban A que agarre Y digo No, no No me puedo alejar De ustedes Necesito quedarme En Argentina Necesito quedarme Cerca de ustedes Y es lo que me pasa Hoy lo extraño a Mateo Volví hace 20 días De Genova Me falta comer Porque A ver Mi viejo Laburaba 20 horas por día Va a seguir laburando Y yo no tenía Mano a mano Con mi papá Porque era otra época Claro Total Y vos con él Competían Yo tengo mano a mano Con mi hijo De ir a comer Y decirle Matu vamos a comer Vamos a tener un café Con Micaela Che vamos a almorzar Ayer llegó Me dijo No, hagamos unas pastas en casa Y como mano a mano Padre e hija Hija, padre No, me acuerdo que entrenaban juntos Sí, sí Ahora le voy a entrenar a Mica Porque como tengo tiempo Le dije Bueno, Coqui Yo le digo Coqui Cariñosamente Y le digo Coqui, querés que te entrene Bueno, te voy a entrenar Vamos a ir al club San Fernando Que nosotros vivimos Geográficamente Nacimos en una ciudad hermosa Enfrente al río Somos peces Porque nos amamos el agua Y nada La cancha de hockey del club Está enfrente al río Así que nada Le dije Bueno, querés que te entrene Me entreno yo Me pongo con vos Te acompaño Comparto cosas que Yo no pude compartir Con mi vieja y mi hijo Porque estaban laburando Entonces Me parece que es el tiempo Mejor invertido que hay En los hijos En la gente que uno quiere ¿Y cómo hablás de plata? Sí Con Mateo Cuando de repente Tenés un hijo Que destaca en un deporte Que si destaca Empiezan a aparecer Unos números Que la gente normal Una locura En el hockey Tampoco están ¿Cómo hacés para hablar De plata ahí? Mirá, Mateo se abstrae Todo el tema económico No sabe ni cuánto gana Entonces nosotros Con Diego Que es su padrino Tratamos de que él Esté organizado Que esté ordenado Y que primero Invierta en él Mateo tiene un equipo Tiene a Poser Como nutricionista Y a Lilian Girard Acá en Argentina Como nutricionistas Tiene a Jorgito Areco Y a Remo Lanzoni Como preparadores físicos Que van Constantemente A entrenarlo Tiene uno De los kinesiólogos Del club Está trabajando con él Tiene un psicólogo Que trabaja con él Un equipo Porque Esto es como un jugador De tenis Entonces es más importante Que él entienda Que la inversión Es en él Porque la carrera Del jugador de fútbol Si bien el otro día Tuve una charla muy linda Porque le digo Matú Viendo Viendo lo que pasa Con Con Ezequiel Lavesi El post Jugador de fútbol Es muy complicado Entonces Qué bueno que ya Estés atento a eso El otro día Llegué a Italia Después de verlo De Ezequiel Que bueno Le mandamos un abrazo grande Al Pocho Ojalá que se recupere pronto Le dije ¿Vos estás preparado Para cuando dejes Jugar al fútbol? Me dijo Sí papi Acabo de empezar Sí pero le digo Es algo que vos Tenés que razonar Porque a mí me preocupa Que vas a hacer después Entonces le digo Bueno Vas a hablar italiano Vas a hablar inglés Le digo No te gustaría Aprender alemán O francés Algún otro idioma Para que vos Como jugador de fútbol Entiendas Hoy Ronaldo Habla cinco idiomas Son jugadores Son personas 37 Para que jueguen Dos o tres países más Y como es Va a salir hablando Cada idioma Pero yo viví en Cataluña Y no hablo catalán Menos mal No habla nadie Fui tan boludo Hablando mal y pronto Que no Pero podías haberte arraigado Y aprender el catalán Que Mateo hablaba catalán Perfecto Mateo fue a la escuela Pía de Terraza Y hablaba en catalán Mateo aprendió a hablar catalán Antes que español Porque Él tenía dos años Cuando nos fuimos Así que nada Hablaba catalán Perfecto Pero Viste Le digo Y me dijo Papi voy a ser entrenador Y entonces Que groso que ya lo sepa Son pocos los jugadores Que lo saben Cuando empiezan Me dijo Voy a ser entrenador Y me de lado Porque nunca me había dicho Ser entrenador Y yo no lo quiero Presionar para que sea entrenador Pero vos sos entrenador ¿De fútbol o de hockey? No, no De fútbol Me dijo Voy a ser entrenador Le dije Bueno Si tenés claro Que vas a ser entrenador Tu carrera no tiene Límite de edad No Porque mirá a los Ramondía Mirá a los Miguel Ruso Entrenador Hasta cuando vos Te querés retirar Podés Extender tu carrera Tu vida deportiva Hasta los 60 Yo estás un laburo para siempre 65 para siempre Te jubilás El tema es entender La transición me imagino De ser el protagonista Igual va a ser Difícil Ahí debe estar No como la cosa rara De No ponerte más el corto Sí, pero el entrenador Toma las decisiones Mirá, yo Yo Estuve en las dos ventanillas Sí Yo amo ser entrenador Vos me decís Cuando eras jugador Amabas ser jugador Pero el entrenador Decide todo El entrenador decide Qué comen Dónde duermen Sí, no, no Cómo es en la cama En qué hotel concentrás En qué cancha entrenás Está buenísima tu mirada Cómo juega el equipo Pero el entrenador siempre A algún punto sufre Por algo que está bien Pero está bueno que vos no lo tengas El partido salió uno a cero Y vos no podés hacer ese gol Y eso es parte Lo más lindo de ser jugador Sí, pero yo te voy a decir al revés Yo voy a jugar contra Klopp Contra Guardiola Sí Contra el Cholo Simeone Sí Le gano el partido tácticamente No necesito hacer el gol Mi cabeza Era siempre ganarle El partido táctico Al equipo contrario Al entrenador del equipo contrario Me encanta que lo mires así Porque yo he escuchado Hasta de Bianchi De los técnicos más exitosos Decir Somos ex jugadores Aún siendo técnico Tienes un laburo Sí, pero el entrenador juega Yo El equipo juega Como entrena El equipo juega Como vive Y el equipo juega Como es el entrenador Si el entrenador es un tipo apático El equipo es apático El entrenador Es un tipo Y de hecho Uno de los valores Para mí Que más se expresa Un equipo Es el estado de ánimo Digamos O sea Hay algo que se entrena Hay algo que es técnico Hay algo que es táctico Y hay algo que es Mental Ánimo La confianza Lo escuchaba a Valdano diciendo Influye en todas las cosas Que podés entrenar Influye en la cuestión anímica Mateo lo veo súper fuerte Yo te pregunto Yo te pregunto ¿Qué es lo más importante Que tiene que tener Un deportista De alto rendimiento? Sí, confianza La mente ¿Qué es la mente? Yo tenía un entrenador Que me decía Tenés que ser inteligente Hay que ser inteligente Boludo, tengo 12 años ¿Qué es ser inteligente? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No me la cerramos Aparte si hay una instancia práctica Para qué es ser inteligente Entonces cuando vos le decís A un equipo Che, tenemos que ser inteligente ¿Qué es ser inteligente? Ganar la espalda Al guante izquierdo Jugar la pelota de lado a lado Anticipar Entonces Saber que si hace tal cosa Es porque viene tal otra Claro, va a pasar esto Entonces vos le vas explicando La mente Es todo en el deporte De alto rendimiento 100% Porque el deporte De alto rendimiento Es como la vida Esa adversidad constante Esa adversidad constante Que perdiste el bondi Que perdiste el tren Que no llegas a fin de mes Estamos viviendo Una situación muy complicada En el país Entonces vos decís Esa adversidad constante Entonces es Sobreponerte A adversidades constantes Que no te convoquen Que te convoquen Que juegues Que no juegues Entonces eso es Te gambetea uno Te hace el gol No, Mati Mucho más duro Mateo pasó por Córdoba Jugó 60 partidos Este titulor jugaba 19 creo Y nosotros 40 partidos Entró en el minuto 87 En el minuto 90 Entonces yo hablaba Ahora que llegaba En Génova Y él estaba solo Me dice Vos sabés lo duro que fue Decí que me encontré Con un club Que me contuvo Se hizo muy amigo De Enzo Díaz Se hizo muy amigo De Carlitos Sausky Tenían un En Estudiantes No, esos en Talleres Ah, en Talleres En Estudiantes Tenía a la Gata Fernández Sí, en Génova Mariano Andújar Es un monstruo Genio Un monstruo Pero En Talleres No le tocó jugar tanto Y dice Vos sabés Me iba a dormir Muy triste No me quería levantar No quería ir a entrenar Por eso hablo De que el jugador de fútbol No es todo Todo Pintado de verde Y celeste Y cuando Después se llegó a Tigre El primer mes Diego Martínez Le dijo Matu Mirá que el primer semestre Va a jugar Pablo Pañín Que fue un gran compañero Mateo Un jugador excelente Pablito Y el primer semestre No le tocó jugar en Tigre Y jugó el primer partido Con River En la cancha de River Que hace el gol Y después queda titular Y tiene el año que tiene El goleador del campeonato Chapa ¿Cómo haces como técnico O cómo crees que hay que hacer También en el fútbol Con el distinto Pero que es medio díscolo Viste No, eso es la responsabilidad Del entrenador Cuando vos tenés un jugador Un loquito Un loquito Pero que ¿Cómo hiciste con alguno Que te tocó que era crack Pero le faltaba el otro? No, a ver Yo siempre Conduzco con dos premisas Una es confianza plena Y sentido común Por eso creo que Carlos va a ser un gran entrenador Es un gran entrenador Porque yo cuando hablábamos Decía Vos podés agarrar un jugador Y hablarle Lo primero que hay que hacer Es no mentir Irle de frente Carlos Es no mentir Irle de frente Y no hagas lo que no te gusta Que te hagan Entonces Cuando vos sos entrenador Transportate A cuando eras jugador Y que no te gustaba Que te hagan Los caga pedos Carlitos Que no te mientan Que te vayan de frente Se caga pedos Pero es así No digo que esté mal Digo como característica Si vos le das herramientas A los jugadores Le das sabiduría El fútbol es un negocio Y es plata Y el jugador Que va trascendiendo Va mejorando el club Va mejorando el contrato Y termina jugando en Europa Y se salva Y salva Salva a generaciones Claro Sin duda Entonces hay que ser realista Y nada Y cuando vos tenés un tipo Como entrenador Que te va a sumar Un tipo que está 24 por 7 Como decías vos Mati Entonces vos decís Bueno es eso El entrenador Y cuando tenés Un jugador complicado Lo lindo Es la responsabilidad De hacerlo un jugador De equipo Un jugador Íntegro Y que el tipo Se entrega a vos Y al equipo Y sacarlo mejor Yo siempre Que tuve algún jugador No digo complicado Algún jugador Que tenía otros vicios Siempre lo traté De poner Para el equipo Y la realidad Es que no tuve nunca Problema Con un jugador A la hora De pensar Si Y a mí me tocó Entrenar a la mejor Del mundo De la historia De la humanidad Que no va a haber Otra jugadora Y es Luciana Primera en entrenar Primera en llegar Última en irse Eso le hace muy bien Al grupo Entonces La crack número uno Se entrena así No te queda otra A mí A mí me encanta Les cuento En intimidad No sé Mateo cuando entraban Tigre Entraban en Mapuche Tenían que estar A las ocho y media Mateo siete y media Estaba ahí Cuando mate Con los utileros Yo le decía A vos tenés El primero en llegar Y el último en irte Le mando un abrazo A todos los utileros De Tigre Que lo cuidaron muchísimo Entonces vos decís El primero en llegar Tomás mate Llegar alguna Media luna Los muchachos Y si tú la voy ¿Qué es lo único Que tenés que hacer? Lo único que tenés que hacer Cuando terminás de entrenar Te vas a tu casa Y vuelvo a lo de Diego le dio mucha confianza Diego Martínez Con todo su cuerpo técnico Le dieron mucha confianza Mucho respaldo Y hoy tiene una relación Fantástica Sí Te voy a decir Le voy a contar más No En Tigre Ah en Tigre Te voy a contar más Estaba con Colidio Estoy tentado A preguntarte por Colidio Era Colidio-Reteg La delantera Colidio la rompía En Tigre Y todos los golos Hacía Mateo Impresionante No Colidio jugó barro Impresionante Hicieron una pareja Impresionante Hicieron una pareja Buenísima Imaginate la relación Que tiene Mateo Con Diego Martínez Y su cuerpo técnico Que hace Diego estaba en Huracán Y Mateo invitó A todo el cuerpo técnico A ir a Italia Que lo vayan a visitar Entonces vos decís Esas son las cosas lindas Que te quedan del fútbol No sabe cuánta plata gana Pero la usa bien La usa bien Sí, claro Me dice Papi, puedo invitar a Diego Y al cuerpo técnico Obvio Lo tenés que invitar Obvio Para eso vale la pena Como loco para eso Ahora lo vamos a invitar Que no lo sabe Pero vamos a invitar A Diego Massilli Que los afectaron de boca Hace poquito Bueno, se acaba de enterar Se acaba de enterar Diego, enterate Que vas a venir a Hacer los valientes Vamos a ir a visitarlo Vamos a ir a visitarlo A Mateo Para que disfrute Un poco de fútbol italiano Diego Que fue el que El que hizo Que Mateo jugara el fútbol Escúchame, Chapa No estás haciendo nada Me dijiste O sea, estás haciendo de todo Porque no podés No hacer nada Porque te conozco Pensar Y leer Pensar mucho Pensar, leer Acompañar a tus hijos Que es un montón Porque requiere mucho tiempo físico También ¿Cuánto podés estar así? Va para Decís Este año Un par de años Por ahora El tiempo que dure El tiempo que dure Y hoy no me motiva Dirigir Nada Me encantaría entrenar Te hacen una propuesta Para dirigir un club Para algo tentador Tiene que ser Un club Selección argentina 24 por 7 No, al hockey No voy a volver No No, al hockey Es un tema cerrado ¿Cómo 24 por 7? ¿No era que querías Estar más tranquilo? Pero él no vive así Si a mí me ofrecen Un club de fútbol Y soy entrenador Yo me voy a vivir al club Claro Una vez me reuní Con un presidente Es Bielsa Te digo que va Pinto Durán en Chile No, me recibí Me reuní con un presidente De un club En Argentina Sí, muy importante Le dije Bueno, yo quiero Una habitación acá En el club ¿Dónde vas a ir? No, no En la concentración Acá Yo vengo acá ¿Pero chapa? Porque tiene que ser así ¿Por qué te pensás Que le dicen chapa a mí? No, no Es que estoy pensando La chapa Estoy pensando en otros Órdenes de tu vida Ponerle, no sé Una pareja Además No, pero bueno Con esa intensidad Claro Digo, no Es como ustedes Mi novio vive en el club Pero ustedes tienen 4 Sí, voy y vengo Pero tenés que vivir ahí Tenés que estar En las divisiones inferiores Yo soy un No hacen mucho No sos el único también No, no Mucho normal Nos contabas que Spalletti También vive ahí Sí, vive en Comerciano Adentro Pero acá también Cada vez más Porque cambió la generación De que iba al club un ratito Y me iba a mi casa Ahora la gente Está más comprometida Vos ves a los entrenadores Viendo todas las divisiones inferiores La realidad es que Hay un problema económico Muy grande en el país Y no podés salir a comprar jugadores afuera Entonces tenés que Buscar dentro de tu club Están debutando como nunca Pie de 16, 17 años en primera Es con lo que tenés Como nunca Lo que tenés que A ver le puso uno River Ese desafío Ese desafío está bueno Un superclásico Un pie de 16 años Sí, sí Esto es inédito Sí No, y te voy a decir El mejor ejemplo Lo tiene Godoy Cruz Con Oldra Tiene todos jugadores de Mendoza O algunos afuera Pero Yo digo Tienen que imitar Lo que está haciendo Godoy Cruz Tenés que sacar Todo lo que tenés ahí El otro día leí Es muy fuerte No tiene un gol En 8 partidos Impresionante Entonces vos decís El arquerito es de River En Franco Petroli Sí Pero No trajeron 10 de Europa Para hacer la campaña Que está haciendo O Defensa y Justicia Que tiene Pero es un club ordenado Un club que Entonces vos decís Qué bueno eso Entonces decís Eso me motivaría A agarrar un club Que dijeras A ver Yo entiendo Que el fútbol No te da tiempo Es increíble Como ya sos técnico De fútbol Me mata Yo te he recibido Hace 5 años Pero por qué no La reunión esa Con el No sé Qué club era Si lo querés decir ¿Por qué no avanzó? ¿Eh? ¿Por qué no avanzó? Porque no tenía el título Ah Fue hace 4 años No tenía el título ¿Y no volverías a hablar con él? Sí Pero ahora tiene entrenador Y yo nunca hablaría Con un club Que tiene entrenador Por una cuestión de respeto Porque no hagas Lo que no te gusta Que te hagan Está bien Pero para mí Es lógico hablar Porque Igual me encanta Como la entrevista Fue por diferentes estados Y tuviste un momento De Quiero estar con los chicos Le dediqué mucho tiempo Y ahora Estás al borde de dirigir En este momento Estás viviendo en el club No pregunta más Y me mandás a defender a mí Yo no llevo 4-7 agarra aquí Vos tenés que jugar De extremo por derecha ¿Agarrás? ¿Ve nacional? ¿Eh? ¿Ve nacional me agarrás? Y hay que ver Hay que ver Escucha ofertas No, no, no No estoy en ofertas No, no Estoy muy bien Si usted tiene un club Amigo Y me quiere hacer una propuesta Lo pueden escuchar A mí me gusta hablar Me gusta hablar de fútbol Me gusta hablar de deporte Amo el rugby Me veo todos los partidos De seis naciones Todos los partidos del mundial El otro día Bueno Tenemos el mejor equipo del mundo El Seben El Seben El Seben Los chicos de Santi Gómezcora Y todo el equipo de Seben Nosotros tenemos Esto tiene que salir todos los días Porque eso es un espejo Para que los chicos se miren Viste que muchas veces A los Olax A los Wallabies Tres torneos seguidos ganaron Ganaron Vancouver Ahora este fin de semana Ganaron Entonces vos decís Nada Cuando los argentinos Nos unimos Si queremos hacer las cosas bien Somos los mejores del mundo El problema es que hay una división muy grande Bueno En esta dirección te quiero hacer la última Porque estamos hace mucho Tenés un compromiso político Venís de ser secretario de deportes No, no, no Lo que quieras decime Pero la verdad Hay un presidente de la nación Que cambió los modos de hacer política Y digo Es una caja de sorpresas Mirá Yo no lo voté No sé cómo Yo no lo voté No iba a ir A cómo vivís este momento Donde la política de golpe Se transforma en algo totalmente diferente Sí Yo no lo voté Pero la realidad Es que quiero que él Que él sea el mejor presidente de la historia ¿Por qué? Porque es el presidente de todos los argentinos ¿Y qué podés hacer para que eso pase? Lo que estamos viendo ahora De que la grieta se está incrementando Ojalá que no Que él tenga la sabiduría Y la tranquilidad Y entender que es el presidente De todos los argentinos Y que todos queremos que le vaya bien Nadie quiere que le vaya mal Al presidente de Argentina Porque nos iría mal a todos Entonces Yo deseo Fervientemente Que le vaya bien Repito Me hago cargo No lo voté Pero hoy quiero que le vaya bien Es re loco Porque mucha gente dice Mucha gente normalmente dice Con respecto A alguien al que no votó Dice Estuvo Viste Tu gobierno Yo no lo voté Yo soy entrenador Esta de que siempre Le echa la culpa La anterior A mí cuando agarré las leonas No eran campeonadas de olímpica Y no le eché la culpa La anterior Que había salido cuarto Cuando agarré los leones Los agarré once No dije No, porque la entrenaba la anterior Entrenaba mal Nada, me hago cargo yo Y miro de acá para adelante Yo viví en Barcelona Seis años Y el presidente de mi club Era presidente De un banco alemán Muy importante en el mundo Entonces me dijo Santi Santanac Me dijo Mirá En esa época Estaba Rodríguez Zapatero Con Bueno, cambiando el gobierno Del PP con el PSOE En España Y le digo Uy, boludo ¿Qué va a pasar? Porque Yo me fui en el 2001 El desastre del 2001 Entonces vos decís Che, va a pasar lo mismo en España Que cambia Yo lo miraba la televisión Que se mataban en la televisión Uno con el otro El PP con el PSOE Y me dijo Carlos Me dijo No pasa nada Cambian matices Cuando cambia De bandera política El gobierno Que hay dos partidos grandes En España El Partido Popular Y el Partido Socialista Me dicen No cambia nada Cambian matices La economía sigue igual A ver Se ajusta un poquito Los impuestos Sigue igual Bueno, acá sí cambia mucho Acá cambia mucho Está bien, pero El que hizo las cosas bien antes No lo destruyamos Sea quien sea Y el bando que sea No lo destruyamos No lo destruyamos No lo destruyamos